La Liga Una producción de Nacho Viale y Martín Güellel La noche de Mirta Con nosotros la señora Mirta Legrand ¿Qué tal señoras y señores? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes para iniciar nuestros clásicos Noches de Mirta ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien Bueno, qué noche preciosa, ¿no? Una noche lindísima Ahora después la va a sacar el señor director Ay, qué lindo lo que tengo puesto Me gustó, me vi ahí Este programa se emite en directo desde el Hotel Costa Galana En la Bahía de Playa Grande En Mar del Plata Provincia de Buenos Aires República Argentina Sí señor Miren qué bonito lo que tengo puesto Vestido en gaza de seda natural Y encaje chantilly En degradé de rosa Miren el degradé, qué lindo Bordado con cristales Ahí se ve negra Qué lindo, ¿eh? Ah, sí, es muy chanchuales Muy insinuante Ahí está Es de Yara 4805-5122 Y les mando un beso Que se fueron esta mañana Ya llegaron a Buenos Aires Qué bonito que es, miren Este drapeado es precioso Y abajo, miren el rosa más fuerte Los zapatos Ruma 4778-1126 Esperé que se vean Son un poquito más altos Tienen un poquito de plataforma Lindos son, ¿eh? Cuida mi piel La doctora Mabel Tamarín Cosmetóloga 4809-0229 Les mando un besito enorme Bueno, les muestro mis anillos ¿Qué tal, Aguada? ¿Cómo le va? Está sacando fotos Miren qué bonitos son ¿Eh? Preciosos El reloj feró Le mando un beso a Barcia Que está mejor Y hoy llamó Está mucho mejor Órale Hola Ale Beroutis ¿Cómo andás? Andás por todos lados En Mar del Plata, Ale Sos un personaje Los aros preciosos Miren qué bonitos Ahí me sacó la foto Ahí me gusta Preciosos, ¿eh? Me peinó Humberto Mejía De la calle San Luis 1835 De aquí de Mar del Plata Les gusta Así leona se usa, ¿eh? Bien, bien En la leona Bien Con mucho batido Como se usaba antes, ¿eh? Se lo dedico a mi hermana Este peinado que le gustó Y habló con Susana Jiménez Y le dijo a Susana Que también le gustaba Así que ahora Dedico peinados Este peinado Se lo dedico a Goldi Y a Susana Bueno, muy bien Acompañan esta noche Acompañan esta noche A la señora Mirta Legrand El señor Jorge Aziz El señor Juan Bautista Tata Lopre La señorita Rocío Marengo La señorita Rocío Marengo La señora Dívorah Blager La señorita Sofía Zambolo Con nosotros La señora Mirta Legrand Muchas gracias Para ustedes Muchas gracias Gracias que han venido Ustedes tres vinieron de Buenos Aires ¿No? Socialmente ¿Vos dónde estabas? Yo estaba Vine ayer a trabajar con Fashion TV Y a hacer un programa especial Y después me quedé Pero ya tenía programado Venir a comer Pensé que estabas en Pinamar No, estaba en Buenos Aires Punta del Este Hice de todo Hice de toda la costa ¿Y vos dónde estabas? Yo en Pinamar En Pinamar Estuve haciendo un programa Para QM Noticias Ah, sí, de radio Sí, sí Pero haces radio también ¿O no? No, no Este verano solo tele Y salíamos ahí desde Bunge y el mar Y ayer terminamos la temporada Así que estuvo espectacular Ayer terminó Ah, claro Enero terminó Terminó Era solo por enero Y ahora vamos a seguir desde La Plata El canal está en La Plata Ah, mira que bien Y es un canal que sale para toda la provincia de Buenos Aires Así que estoy un poquito sin voz Porque el programa era al aire libre Y bueno Ah, viste que es terrible Está fresco Al aire libre, sí El bendito Al lado del bar El bendito Miren la mesa preciosa Por favor saqué las rosas señor director Miren qué belleza Se combina con el vestido Sí, todo pensado A ver qué tenemos de bueno esta noche César, buenas noches Buenas noches Buenas noches señor Legram Buenas noches Bueno, para la cena de hoy Le hemos preparado de entrada Una sopa fría de tomate y sandía Luego del plato principal Un lenguado en caviar de olivas negras Con un cuscús de vegetales Y de postre Van a poder disfrutar de una naranja laqueada Ah, riquísimo todo Muchas gracias César Que lo disfruten Un aplauso El menú fue preparado por el Hotel Costa Galana Nuestro chef es Augusto César Si tiene la tarjeta, ahí está Y para esta noche un vino especial Vamos a compartir en la mesa Un Malbec Bodega Privada Colección Un vino joven, frutado y elegante Bodega Privada Colección Vinos que sorprende Bueno, vamos a hablar del tema Nisman Porque es un tema que no se puede evitar Absolutamente Está candente, está ahí arriba ¿Vos qué pensás, mi querido Joffrey? Yo pienso lo mismo que la Empiecen, señores, por favor Que la ex esposa del propio Nisman Yo creo que ha habido Gracias, querido Hay vacíos muy grandes en todo este proceso Por ejemplo, la conducta de la custodia Por ejemplo, la ferocidad con que se tiraron encima Al fiscal Nisman Apenas él hizo su denuncia A la Presidenta de la República Por estar comprometida Con una banda de fascinerosos y delincuentes Y también al Canciller Timerman Era una organización criminal Que un poco es prácticamente lo mismo No te rías ¿Cuál era la organización criminal? La organización criminal era una organización Que violando la Constitución Nacional Violando las propias dictámenes de la justicia Pretendían, a través de esas negociaciones Que los responsables de la bomba en la AMIA Quedaran impunes Eso es lo que Nisman creía Nisman lo único que estaba haciendo Era una denuncia Una presentación ante un juez Que después debía aprobarse Eso estaba fundamentado En un largo proceso De seguimiento A determinadas personas Que terminaron complicando Al señor Laroque Que es el jefe de la Cámpora Al señor De Lía A Esteche Gracias Esteche de Quebracho Esteche siempre ha sido un hombre Muy cercano a 25 de mayo 11 ¿No? ¿Así? Lo he dicho esto hace muchos años Este... A la Presidenta Que ahí está la SIDE Explica que ahí es el... ¿De 25 de mayo 11? ¿Dónde está la SIDE? Como muchos otros militantes de Quebracho Así es Y este... Bueno, no aparece la Presidenta Hay alguien que habla el nombre La Presidenta Que es Parrilli Cuando dice Hablé con Parrilli Dice tal cosa ¿Pero las escuchas son válidas? Absolutamente Judicialmente Son indicios Acá me parece que lo importante Que decía Jofre Es que el fiscal Nisman Estaba trabajando en una denuncia Como fiscal Desde el punto de vista jurídico Lo que hace es Recopilar pruebas Hacer la acusación Y presentar la denuncia Después será un juez Lijo u otro Si la causa va a sorteo Quien determine Si necesita medidas de prueba Extra Si necesita realizar O llamar A otras personas A declarar Lo importante me parece a mí La validez de la denuncia Más allá de lo jurídico Porque hay juristas Ahora opinando De un lado y de otro Respecto de La posibilidad Que hubiese tenido La denuncia de Nisman De probar el delito Que era el delito De encubrimiento Contra la Presidenta Y contra el Canciller Timerman Tiene un valor Yo diría Político Y periodístico Relevante ¿No? Porque la causa Más grave Respecto del terrorismo En la Argentina Que era la voladura De la AMIA Con 85 Y ahora 86 muertos Con el fiscal Nisman Si se estaba negociando Impunidad Es realmente muy grave ¿No? Yo lo que sí Creo que tenía Nisman como probador Que la escucha Que no tiene más valor Desde el punto jurídico Que un indicio Tenía un correlato Tenía un correlato Con la realidad O sea Cada una de esas escuchas Después Tenían un correlato Ahí donde Nisman decía Tengo la prueba fáctica ¿Pero son pruebas? No, pero si él A ver Si él lograba probar Que ese indicio Esa escucha Después tuvo un correlato En la realidad Era de un valor Probatorio mayor Por ejemplo El cambio Geopolítico Digamos Del gobierno De Cristina Kirchner En relación con Irán Cuando Néstor Kirchner Era presidente Esto lo contó Muchas veces El ex canciller Bielsa Yo he tenido oportunidad De viajar muchas veces A Caracas En distintas coberturas Hubo muchos ofrecimientos De hacer reuniones bilaterales O reunión a nivel cancilleres Incluso poniendo a Venezuela Como sede Entre los dos países Entre Argentina A Irán Y Néstor Kirchner Siempre le dijo A Bielsa No Y sobre todo Cuando tengas Alguna propuesta De este tipo Siempre consulta Con las entidades De la comunidad judía En la Argentina Eso cambió Cambió con la presidenta Cristina Kirchner Es cierto que hoy día Ha cambiado en el mundo Porque Irán ya no tiene Ahmadinejad de presidente Hay otro presidente Mucho más moderado Rouhani Y Estados Unidos También está haciendo negocios Pero todo lo que transcurre Y se denuncia Es durante la presidencia De Mahmoud Ahmadinejad Un presidente repudiado Por el mundo entero Cuando hablaba En Naciones Unidas Yo he ido Muchos años seguidos A cubrir la ONU La comunidad internacional Se iba del recinto Entonces Eso me parece Que es grave Y comunicamos también Que los implicados O los acusados Están todavía en Irán Correcto Por más que haya cambiado El presidente de Irán Pero están ahí Y esta gente Aparece Burlándose De lo que Este El canciller Timema Estaba Llevando adelante Con el canciller Irán Pili pipí Decía Todo pili pipí Pero lo grave De todo esto Ha sido que Acá hay un muerto Acá hay un muerto Disculpame Yo que pregunté ¿Por qué Él adelanta la denuncia? Porque en todo momento Esto lo iba a hacer después Cuando se terminara El mandato de Cristina Hacía dos años y medio Que estaba investigando Él Dos años Y con todo lo que mostraba Que tenía un montón de información Con las fotos que se muestran Bueno Como decías vos el otro día Mirta Hay tanta información Sí, demasiado Yo tengo tanta información Que es casi imposible Pero también ¿No puede pasar Que empiezan como A marear un poco Al televidente Con tanta información? No, no, no Es bueno informar Siempre hay que sintetizar Tal vez un poco Siempre es bueno Pasa que me parece Que falta también Él no adelanta nada Porque era lo que Él tenía previsto El gobierno Ni siquiera dio el pésame Ni siquiera a la familia Las condolencias ¿Y cómo sabía Por ejemplo Si es que esta sospecha Respecto a lo que dice Sofía De que él anticipó su viaje ¿Cómo sabía La presidenta Cristina Kirchner Que la hija quedaba sola En el aeropuerto En Barajas ¿A eso te referís? Sí, a eso ¿Cómo sabía? Sí, y servicios de informaciones También, seguramente ¿Lo estaban siguiendo a Nisman? Seguramente ¿A ustedes no les sorprendió Que lo fotografiaran En la llegada de Seiza Al fiscal Nisman? Está fotografiado Está seguido con las cámaras Sí, con las cámaras Un círculo que lo señala Hasta que toma un taxi Creo que se va Bueno, pero también Era una de las personas Más buscadas En el momento Sabían que Era lo que se venía Claro, lo que pasa Es que la cámara Que lo toma Es la cámara de la PSA Sí, sí Y claramente Y claramente lo que hace Esa filmación Que dejan trascender Es blurear Quitarle el rostro Con el estallido Con el estallido Se quedó Se quedó Con la versión anterior Claro Claro Si uno tiene que tomar Yo tomo el tema Hoy Se suicidó La verdad Es verdaderamente Admirable La plasticidad Del suicida Porque Según la autopsia El balazo Entra De arriba Para abajo Cuatro centímetros Más atrás De la oreja Y sin Apoyar El arma Ah, ¿no fue en la 100? No, fue acá Acá Que sinceramente Hay Y un hombre Como Nisman Que era Tenía cierto Un refinamiento Hasta estético Cuidadoso de ese aspecto Sinceramente Como novelista Digo yo No No me atrevo A describir Un personaje De esas características Con un suicidio En calzoncillos En el valle Igualmente Un suicidio De una persona Que hace una lista De supermercado Pensando en lo que va a pasar La semana que viene Es muy raro El tema Mandó una foto De su mesa de trabajo De todo lo que estaba haciendo Y con un pasaje De regreso Con un pasaje De regreso a España Perdón A lo mejor no se escuchó Al público hay que informarle todo Con un pasaje De regreso a España Para el 19 Para el 19 El día 19 Con el resto De la familia Claro que estaban festejando El cumpleaños De la hija Tampoco hay que buscar Tanta coherencia Porque perfectamente El hombre podía enviar Mensajes polidireccionales Podía mandar Un whatsapp Donde decía Alguna cosa Porque quería crear Alguna expectativa Y la verdad Que no tiene por qué Ser tan transparente En la que jugaba él Consciente Que tenía Absolutamente Todo intervenido Y que se quedó Enganchado En una interna Perdedora Porque en realidad De lo que se entera Nisman Es que lo limpiaban El primero de febrero Ahora Acá hay un juego De causas y efectos ¿Qué es lo primero? Digamos El tipo viene Porque sabe Que lo limpian ¿No es cierto? O es una consecuencia Directamente Esa venida Porque Bueno ¿Pero no le avisan Que le van a sacar la causa? Eso es lo que Según mi información Se lo manda decir a alguien Según la información ¿Estiuso puede ser estiuso o no? Sinceramente Hoy estamos en la construcción Yo te pregunto Porque vos sabés todo Jorge Asís Si algo ¿Eh? Sabés Pero cuando Cuando él saca los pasajes Va a ser en diciembre Para volver El 12 Y retornar nuevamente El 19 Toda esta 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 cosa imbricada Que le iban a sacar la causa Todavía no estaba Además Fijate un detalle Él saca el pasaje El 31 de diciembre Para regresar Él y su hija Exacto De modo que Es muy llamativo Igual a mí me parece interesante La teoría que esgrime El gobierno ¿No? Porque el gobierno Ha hecho una historia Un relato Respecto de la teoría Que tiene sobre la muerte De Nisman Ellos creen Que una vez que se suceden Los hechos de París Charlie Hebdo Y el atentado terrorista Nisman Que estaba preparando Su denuncia Junto con Gente de los servicios Encuentran la oportunidad Para que tenga mayor impacto Dado que el canciller Timerman No había ido de modo oficial A la marcha Que iba a tener mayor impacto La denuncia En un momento De crisis mundial Como consecuencia del terror Que por eso Nisman Anticipa el regreso Y va a presentar El lunes en el Congreso Esa denuncia De la cual Tanto había hablado En los medios Eso es un poco Lo que ha tratado De reconstruir Como hipótesis El gobierno nacional Tenemos un tape De la fiscal De la fiscal Fein Diciendo que no cambió Su pasaje A ver lo vemos Adelante por favor El doctor Nisman Información oficial De la empresa Iberia Sacó el pasaje El 31 de diciembre Desde Buenos Aires Para arribar A Buenos Aires Acá El día 12 de enero No cambió El pasaje En Europa El pasaje Fue efectuado Desde Buenos Aires Al momento De volver Tenía que volver O quería volver Con una de sus hijas Con la cual Estaba festejando Su fiesta De 15 años Pero por razones De la pareja En un tema Privado De pareja Se decidió Que la hija Quedara En Madrid Y el retorno Solo Parece que tuviera Una discusión La pareja Hoy lo cuenta Sandra Arroyo Salgado Trascendió las conversaciones Sandra Arroyo Estuvo reunida Dos días seguidos Durante 7 horas Cada día Con la doctora Fein La propia Doctora Arroyo Salgado Cuenta Que en realidad Él le dice a ella Que regresa Por una operación En el brazo De su madre De la madre De Nima Que la madre Estaba enferma Que ella Rápidamente chequea Con familiares Y sabe que esa operación Menor Ya se había realizado Con anticipación Pero hay que entender Que la relación Me parece a mí A ver ¿Quién es Sandra Arroyo Salgado? Es una jueza federal Es una mujer muy importante Que ha tenido causas Muy relevantes En su juzgado Que también Tiene vinculaciones Correcto Que también tiene vinculaciones En los servicios de inteligencia Entonces me parece Que se jugaba En la información Que ellos intercambiaban Como cualquier padre Por el bienestar De sus hijas También cierto celo Por los temas de trabajo Ella en la despedida Lo dijo Lo que trascendió De la carta Que leyó Al momento de despedirlo En el cementerio Curio de la tablada Que es muy comodora Dice Yo como discípula tuya Yo como mujer de la justicia Me siento avergonzada Porque creo que las cosas No se están haciendo Por rectamente Ella le reprochaba Que le restaba tiempo A la familia Por su trabajo Convolcarse a su profesión De hecho En el aviso En los avisos fúnebres Eso le dejan las chicas Las hijas Dicen que solamente Ellas querían pasar Más tiempo con él Y uno también piensa Él O lo que se dice Que las hijas Tenían miedo De pasar tiempo con él Entonces van a volver A Buenos Aires Sabiendo que él Supuestamente está amenazado Yo como padre Dejaría que claro Por eso digo Él dijo Lo peor que le puede pasar A un padre Es que tus hijos No quieran estar con vos Por miedo Que tengan miedo De estar con vos Que tengan miedo De estar a tu lado Qué terrible Ahora puede pasar Que no se encuentre No se pregunto Puede pasar Que no se encuentre culpable Que esto quede Puede pasar Y en la Argentina Yo creo que al gobierno Le tiraron un muerto Hay que leer a un autor Que se llama Tomás de Quince Que es El asesinato Como una de las bellas artes ¿No es cierto? Poner y destacar Como título Que no aparece Ni la ADN Absolutamente nada Que no sea de Nisman En realidad está hecho Por profesionales Claro A mí me parece que hoy El caso Nisman Es mucho más importante Que las contradicciones Que pueda tener El propio caso Y para el gobierno Que me parece Que los deslegítima moralmente Este caso Los desubica Se siente en cierto modo Como víctima Porque dicen Y ellos tienen un relato Que más bien Cierra ¿Qué es lo que quieren decir? Los descalifican todavía Nisman Imperdonablemente Los descalifican Todavía dicen Bueno No consiguió Los apoyos Que quería Los apoyos Que se le prometieron No estaban Jorge La presidenta Lo descalificó Al hablar De una relación Íntima Con Lago Marcino Sí Lo descalificó Es la verdad Descalificado Que la verdad Tratándose De un gobierno Que implantó El maligno Igualizario Es excesivo Pero Digamos Esta Es Me parece que El gobierno No sabe Cómo pararse En esta situación Porque en realidad Casi tenés que decirle Mirá De este muerto Te tenés que hacer cargo Explicarás Saldrán a buscar Contradicciones Van a hablar Pero me parece Que el tema Del cambio Geopolítico Y la guerrita Se lleva A una segunda víctima Esta es la segunda Víctima De la guerra De los servicios De inteligencia La primera Fue conocido Como la Uchón Viale Está muy informada Te sabe absolutamente Todo Esta es Que fue fusilado Directamente En una casa quinta Donde estaba Con su mujer El triunfo Se fue media hora Antes Si no se lo llevaban Fusilaron Directamente Es así Exactamente El nombre clave De la sida El nombre clave Absolutamente Está ahí Con muchas complicaciones Con muchas derivaciones Era un hombre de hechizo ¿Era un hombre de hechizo? Si Cercamente Ahora ¿Vos fuiste director De la sida? Yo fui jefe de la sida Entre junio Del 89 A febrero del 90 ¿Y cómo era la sida? Seis meses ¿Manejaba tanto dinero Como la sida últimamente? No, no, no No manejaba No manejaba mucho dinero ¿Cuánto te dejó el anterior Director? ¿Qué fue? Dejó una sida Muy pobre Y no es que quiera Tirarle un muerto A Facundo Suárez Era una economía Que se devoraba Que te había dejado 10 mil dólares No Él me dijo Te voy a dejar una suma Interesante En tu caja fuerte Y entonces A los cuatro días Fui a mi caja fuerte Que estaba atrás De mi escritorio Y había 10 mil dólares Esa plata A hoy Es poco, ¿no? Claro, el 1 a 1 además Pero además El que imponía Un cierta restricción De gastos Era yo Es decir Mita No quiero ser Autorreferencial Pero cuando yo Viajaba al exterior Viajaba en tercera En turista ¿Por qué? Porque yo consideraba Que era un secretario De Estado de la Presidencia De un país pobre El presidente Que asumió Y que me llevó A ese cargo Asumió con 6 meses De anticipación Mientras se asaltaban Los supermercados En Argentina Eso fue Mi centro de atención En el poco tiempo Que estuvo ¿Eso fue la época de Duarte? No, es la época De... De Mene Bueno, no Pero era la época De Alfonsín Alfonsín se va Porque estaban asaltando Los supermercados La hiperinflación Ah, bueno, se decía Que organizaba Los cortes Se decía Que organizaba Ah, no, no Eso se dijo No, en todo caso Se decía Que era organizado Por un sector De ejército Los carapintados ¿Verdad? Sí, sí Pero los carapintados Estaban cada muerto Que también Este gobierno Alfonsín Lo acusó Los carapintados De hacer toda la tablada ¿Te acordás? Y mucha gente Lo tragó, sí Yo a las 5 Pero volvamos a Volvamos al caso Del falcán ¿Qué quiere saber usted? Yo quiero saber Sabemos que ustedes ¿Qué quiere saber? ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? No, no Quiero saber Primero No, primero quiero saber Si fue Un suicidio Inducido Si fue un asesinato Un homicidio Si fueron los servicios Si fueron los custodios Que son sospechosos Algunos Lo mismo que quiere saber La gente Para la comunidad judía Lo asesinaron Así es Porque por lo general Por lo general A los suicidas Tengo entendido Que los En tierra En lugar No solamente Son héroes Digamos Hay un mensaje Hay un mensaje Claro De la comunidad judía De israeles Muchachos Lo pusieron Lo asesinaron Ahora La jugada De inteligencia Yo Me encantaría Decirle Quién fue Por qué lado Pudo haber sido No creo Que sea Ningún comando iraní Esto me parece Que verdaderamente Es una fantasía Y bueno Hay que buscar Sicarios El gran problema De esto Es que Cada vez Hay más gente Con capacidad Con capacidad De conjetura Y con capacidad De decisión Que teme Que en la Argentina Haya llegado Un tiempo De boletas Que venga Un lenguaje Distinto Para arreglar Estas cuestiones ¿No es cierto? Y en este campo Me parece que Lo que tiene que hacer El gobierno Es Resignar ¿A quién? A Marín No Yo tengo miedo Yo no quiero hablar Por eso los escucho Porque Yo tengo miedo Soy de decir las cosas Que voy al frente Estoy expuesta en la tele Pero yo como ciudadana Y como chica normal Que estoy en los medios Que a veces hablo Sin filtro A mí me da miedo Yo tuve una pelea Con Delía Y cuando pasó Todo esto Dije Es cierto Tuviste una pelea Con Delía Yo no abro mal la boca ¿Quién no tuvo una pelea Con Delía? Yo tengo amigos En diferentes partidos políticos Y a veces escucho cosas Y me da miedo Hoy leía la encuesta De Carlos Farah La consultora Y es impresionante Cómo afectó al gobierno Y cómo subió Sergio Massa En las encuestas Está Sergio Después viene Macri Y Scioli Que cayó mucho Cayó como 13 puntos El gobierno Depende de las encuestas Esto claramente Está todo realmente calculado En el momento que pasó Como pasó Y si el gobierno Le tiró todo encima Lo agredieron Insultaron Voy con los tapones de punta Lo rebajaron ¿Y no será una interna De la SIDE? ¿No será una interna? Bueno esto es lo que dice La SIA Eso lo dice Estados Unidos La SIA Y esto Bueno Cuando yo les digo Que también esto es consecuencia De una interna De una guerra De una limpieza Que hubo en la SIDE Que bueno Que es muy difícil Tener datos Claro Lo que me parece a mí Importante Cuando uno se pregunta Esto que decía Mirta Vamos a hablar de Claudia De Agomarsino También Si es una interna Si es una interna Si es una interna Que si así fuese En todo caso Que es perjudicial Para el propio gobierno Quien se infligió Este daño Es el propio gobierno Que ha generado internas En todos lados En la justicia En el periodismo En la sociedad Y también En los servicios De inteligencia Con las decisiones Que tomó En este último tiempo De modo que Si fue una interna De los servicios De inteligencia El daño Se lo ha hecho El propio gobierno Con este modo Que ha tenido De confrontación constante ¿No? ¿A vos por qué Te sacaron De ese 5N? Bueno Yo Te echaron Te despidieron Te echaron directamente Sí, sí, sí Me despidieron Eso es de la palabra ¿Eh? Sí Es así Es así Me llegaron los telegramas De despido Tanto del canal Como de la radio ¿Sin explicaciones? Sin ninguna explicación Yo lo atribuí Porque justo El día El sábado Qué bonita sos Debo Gracias Mirta Sos más bonita Como dice la gente Más bonita personalmente Que en televisión Viste Que siempre te dicen eso Usted también Es muy hermosa Muchas gracias No Lo que había sucedido Vos también Las tres Son hermosas Y los señores Son dos caballeros Son tres bellezas Entonces perdón No, le decía que Al dueño del canal C5N Lo apretaron tanto Que lo obligaron A tener que venderlo Bueno Muchas cosas Han sucedido Con los medios Lo que a mí me sucedió Es que Había salido una crítica De mi programa de radio En la revista Noticias El sábado anterior A que me llegara El telegrama de denuncia El primer día Bile posterior a esa nota En la que Un poco Desnudaba Decía las astucias Del cordero Y Hacía un raconto De algunas Opiniones mías De algunas notas Que yo había realizado En el programa Que tenían un tono crítico Al gobierno Creo que fue un poco Un despertador Un disparador De que Bueno Había alguien Que no se alineaba 100% Con el discurso Yo entiendo Y respeto Que hay líneas editoriales En todos los medios Pero las formas Han sido Un poco Agresivas Bueno ¿Quién era el director De C5N? Paco Marmo Paco Marmo Estaba en Telefe antes Estaba en Telefe antes Sí Y tu marido ¿Dónde está Rodríguez Pagán? En el mismo grupo En el mismo grupo Sí De todos modos Me resultaba extraño Yo lo que agradezco Es la posibilidad De seguir trabajando A lo de Rodríguez Pagán La posibilidad De seguir trabajando Tengo un espacio De expresión En América Así que agradezco Le agradezco mucho A América Que te hayan permitido venir Le agradezco A las autoridades De América Lo cortés Correcto A Liliana Parodi A Santiago del Moro Al grupo de Intratables A su productor José Núñez Y naturalmente A la productora Mandarina De Mariano Quiade Porque con Chela Y con Oscar González Soro También el año pasado Hemos tenido un año Excelente de trabajo Que vamos a seguir Este año Y encontré En América Un lugar para Para expresarme Y para trabajar Así que uno tiene Que ser agradecido Ahí tenés tu tal libertad ¿No? Sí ¿No sabe por qué no lo digo? Porque la libertad No se agradece Es un derecho Que todos tenemos Es bueno decirlo Es bueno decirlo Es bueno que la gente Sepa que se trabaja Cómodo Con libertad Como lo hacemos nosotros En Canal 13 También Como lo hacía yo En América También Seguro Claro que sí En América Yo también estuve El año pasado trabajando Y sentí que Tenía mucha libertad Para opinar Para hablar Y en ningún momento Me sentí Como que estaba limitada A lo que uno opine Y eso está bueno Poder estar en un canando Uno se siente cómodo De trabajar Y poder decir Lo que uno opine Vivimos en democracia Uno tiene que decir Lo que piensa Si no hay que irse Si no estás cómodo Si no tenés libertad Yo en Asis Digital Tampoco tengo problemas No, no En Asis Digital No tengo ningún problema ¿Cómo es tu portal? ¿Cómo es tu? Asis Digital Así 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 Digital Acá te lo acabas de decir Claro, perdón Sí, sí, sí No te había entendido Disculpame Bueno, hoy la nota La que hacías referencia Respecto de los misterios Del suicidio O asesinato Del doctor Nisman La leí en Asis Digital Yo no tenía ese dato De la autopsia Mirá que nosotros Venimos siguiendo Toda la información Que sale de la fiscalía La fuente es inmejorable Es muy buena esa nota La recomiendo Porque cuenta Que el disparo Del doctor Nisman Fue realizado No sobre la cien Sino a 4 centímetros De la oreja Y en forma descendente Lo cual Estribuye más todavía Creer que fue un asesinato Realmente Coincide con la foto Del muerto Pero cuántas informaciones Erróneas han habido Operadas No siempre de la cien Del disparo en la cien Por lo menos así lo he leído Después la presidenta Además ha vendido Unos Berenjenales tremendos Bueno, la presidenta Afirmando cosas Que luego resultaron Que no eran exactas Que no eran ciertas Como que se había enterado A la una y media de la mañana Pasa que hoy creo que Gracias a las redes sociales Es todo tan rápido Y tan inmediato Que empieza a correrse Una información Y termina siendo Un teléfono descompuesto Entonces la gente Empieza a hablar Empieza a escuchar Una cosa La otra Y cada uno Tiene una hipótesis distinta Y eso es lo que yo digo Que a veces uno Se termina mareando Porque yo como televidente Pero que sí No A qué hora fue Cuánto tiempo estuvo muerto A qué hora lo encontraron La mamá Entró o no entró O sea Uno después empieza Como a marear con tantas Ahora hay algo inexplicable Para mí Que lo convierte En un hecho realmente Muy misterioso Más allá de las derivaciones Políticas que tiene el caso Es que si vos tenés Que es custodiar a alguien Que es la persona En ese momento Más delicada De cuidar De la Argentina Pero parece que Necesita a las 11 Correcto Vamos a suponer Que él dejó Que esa noche Estuviera libre A las 11 de la mañana Citó a su custodia La custodia Entra en el departamento Después de las 10 de la noche Y ya hace un paseo Medio extraño Con la madre Que la lleva a buscar Una llave Que no tiene Que la clave Que vuelve Que llama un cerrajero A ver Nobelista Jorge Asís La custodia No encuentra al custodiado Y tira la puerta abajo Mirta Eso es lo que uno Se pregunta Lo que pasa es que La custodia lleva El jefe de la custodia Es la federal La policía federal Te lleva a Bernie Bernie te lleva A Bernie Eso es ¿Qué hacía Bernie? La ministra de justicia Que no apareció nunca Rodríguez, ¿no? No apareció nunca Dijo que salía Sangre del baño De la puerta del baño Y un dedo Y un dedo Y un dedo Y no era cierto Porque el marco de la puerta No permitía que la sangre pasara Pero ahí Vos tenés razón Este Porque la custodia Es muy importante Pero se habla poco De la custodia Porque el gobierno Instaló la idea Pero permitime que te haga Un cuentito sobre la custodia No todavía Están a disponibilidad Están a disponibilidad Pero dos quedaron afuera Me parece Tres quedaron afuera El jefe Benítez Y dos más Y dos más Nis y su compañero Benítez era el jefe Era el jefe Era el hombre de más Concierto Hubo una diferencia En las declaraciones De la custodia Con respecto a si estaban Arriba del garage O sea En la parte de arriba Bueno, es su suelo El tema es que cuando uno Está en su suelo No tiene señal Entonces justamente Estaban comprobando Todo eso A qué hora fue Primero que uno decía Que eran las 14 Otro que eran las 17 horas Y con respecto a la señal Que si tenían señal de celular O no tenían señal de celular Si estaban arriba o abajo Con el autopatrullero Digamos que era la custodia De Nisman Bueno, vos fíjate Toda la información Que tienen tanto Sofía Como Rocío No, yo no estoy hablando Chicos Yo no hablo Pero saben todos los detalles ¿Por qué no hablan? ¿Pero saben por qué? A mí es un caso Que me captó totalmente La atención ¿Pero tenés miedo De hablar del gobierno? No, yo en el programa ¿O en contra del gobierno? Decir algo Que les puede molestar ¿Tenés miedo? Sí La verdad que se te cierran puertas Cuando uno habla Habla mal Lamentablemente Me encantaría poder decir Y aparte Yo hablo también Lo que escucho en la calle Yo soy vivo Como una chica normal Son muy espontáneas vos Sí, sí Es muy valiente decirlo Pero estos meses Yo estoy como un poquito Demerosa Sí No soy la única Le pasa a mucha gente Y estuve haciendo un programa Bueno, toda esta temporada Que entrevisté a políticos Recibí a Sergio Massa En el living Mi programa se llamaba Rocío de Verano Vino Sergio Massa Jorge Macri Alejandro Granados O sea Recibí muchos políticos Importantes Sí, sí Pero yo tenía Mi cierto Viste Temor al hablar Sí, sí Cautela Cierto res temor Sí Lo que decía Débora Hablar Pero por eso Te pueden cerrar puertas No está bueno No, obviamente Pero yo Es así Se puede preguntar del tema Y obviamente todos como ciudadanos Queremos saber lo que pasó Sin necesidad de Bueno, personalmente Yo no estoy ni acusando a nadie Ni hablando de nadie Simplemente que uno Constantemente está recibiendo información Y se quiere sacar dudas Y estando con gente Preguntaba Pero por ejemplo Tenía muchos políticos ya Que iban a ir al programa Y justo mueren Isman Y se metieron abajo de una piedra Muchos también se escondieron No tenían que hablar Bueno, qué sé yo Sí, es un antes y un después Lo que dice Sofía Ahora hay que Perdón, hay que pensar en la familia también En la madre En las hijas En su exmujer también En su hermana Tiene una hermana también Tenía una hermana Una prima salió a hablar Una carta Ahora le sacan a relucir su vida privada Si salía, si iba a un local No me acuerdo Eso es una canallada ¿Qué tiene que ver lo que uno hace su vida? Que se encontraba con Guillermo Coppola No se ha encontrado Y fotos con una chica en Río de Janeiro Hemos leído la misma revista Han dinamitado Hemos leído la misma revista Sí Pero los tipos han destruido Noticias de esta semana Un organismo más del Estado Desde hace años Vienen destruyendo al Estado Han destruido a la SIDI ahora Porque la usaron para fines particulares Bajos Miserables Enchufando a gente Para saber qué piensa De uno De negocios Escuchando los dos juntitos ¿Es verdad que le gustaba a la Presidenta Escuchar los Absolutamente ¿Las grabaciones? ¿Las desgrabaciones? Bueno A ella le gustan las desgrabaciones Y el tono Por eso se decía llevar el cassette Y él a veces dormitaba Antes de dormir la siesta Escuchaba algunas grabaciones también O en el desayuno Vamos a decir la verdad ¿De gente del ambiente artístico también había escuchado? Pero tiene una cosa de ternura No Esperá No, no No había Ah, no sé Por ahí me interesaba ¿Qué opinás vos? Porque vos sos formador de opinión Mirta Ahora, hay una cosa interesante Que necesitan Ya a veces se escucha un ruidito sospechoso Ah, sí Bueno Y si estoy hablando con mi hermana Algo en contra Aunque no nos gusta Digo, bueno, bueno Hola señor ¿Me está escuchando? Sí Lo peor trata que eso no sirve para nada No sirve para nada No sirve para nada Escuchar Eso sirve para hacer gráficos de contactos No, pero aquí no me servía Porque le adelantaba las jugadas Tatita Nadie habla absolutamente nada por teléfono Que sea sensible desde hace mucho tiempo Ah, menos de Lía y Esteche, ¿no? Y Kalil Que no tenían empacho en decirle ruso DM al canciller O decirle estoy en el despacho de Parrilli No hay tema más urgente que este ahora Este es el tema de pronto un poquito más delicado Que todas las anécdotas La gran pregunta es ¿Existió una diplomacia paralela? Digamos ¿Cuándo se da este cambio geopolítico? ¿Es verdad que se da cuando Chávez Incluye sobre la presidenta? Y vos sabés que si hay algo que Argentina no podía hacer Era negarse a nada que podía solicitar Chávez Y espero que Maduro dure 30 o 40 años más Porque cuando se destapen todos los temas con Venezuela Va a haber material para hacer muchas comidas También, ¿no es cierto? Pero digamos Chávez es quien la induce a que tenga buenas relaciones con Irán Esto lo hace Chávez Que prácticamente le convence que Estados Unidos e Israel le vendieron pescado podrido a la Argentina Se hace por intermedio del presidente de Siria Que en el 2011 tiene una visita argentina Y es el encargado porque en realidad Siria e Irán Tienen una relación como de Thompson y Williams desde hace mucho tiempo Desde hace mucho tiempo Esto tiene que ver con la interna de Medio Oriente De ese viaje después viene la carnicería que arma Bayard En Siria y otras complicaciones más que no quiero aburrir Pero cuando Timerman Y yo no es que lo quiera Quiera temperar su culpabilidad Pero me consta Ante diplomáticos extranjeros En discusiones Él estaba absolutamente convencido Que esto era lo mejor Para el esclarecimiento del atentado El acuerdo ese con Irán Que en realidad, ¿qué es lo que pasó acá? Era lo único que a Kirchner Le daba alguna relación con los Estados Unidos El único juego político que Argentina sentía que tenía con Estados Unidos Era diabolizarlo a Irán Y que con eso iba a estar plata Y en realidad Tiene que ver con la ingenuidad en materia de política exterior Porque Estados Unidos no paga eso Verdaderamente lo único que había contra Irán En materia de diabolización Era el tema con Argentina Y lo único que le interesaba a Irán De esta cuestión Era que le levantaran las tarjetas rojas de Internet Bueno, esa información es muy importante Porque hoy habló el canciller Timerman En un medio estadounidense Si no me equivoco Es descalificando la denuncia de Nisman Y ratificando que el memorándum de entendimiento con Irán Fue una expresión del gobierno argentino De resolución de la causa AMIA Y pone siempre como ejemplo que Pero perdón, el parlamento iraní nunca lo trató No, más aún En la Argentina está judicializado ¿No es cierto? Pero el argumento que esgrime el gobierno Es que el director de Interpol en aquel momento Noble le manda una carta a Timerman Donde las alertas no han bajado Y dice algo que es cierto Que solo la podrían bajar El juez argentino que las pidió Y el gobierno argentino Esas alertas rojas se pusieron En una reunión de Interpol Que hubo en Marruecos Si no me equivoco En el 2007 A pedido del gobierno argentino Néstor Kirchner Y el juez de la causa AMIA Esta noche la presidenta está en Marruecos Correcto Mirá que paradoja No lo había pensado Estoy descansando Ahora, dicen Las alertas no se bajaron Como para desacreditar Toda esta tesis de cambio geopolítico Pero lo que dice el memorándum En el inciso Es lo único que le interesa a Irán Lo único Lo único Y eso también se puede entrever En las escuchas de Delía Lo que el memorándum decía En uno de los incisos Creo que era el séptimo Era que Interpol podía interpretar Que si ambas partes en conflicto Firmaban un entendimiento Un acuerdo Las alertas podían caer De manera automática No cayeron Porque el memorándum No se firmó En la Argentina está judicializado Y en Irán Ni siquiera se aprobó Delía que le entrega 25 mil pesos No la hinchada de All Boys Manguetes, ¿no? Creo que dice Manguetes, de All Boys Dijo que era porque Los muchachos hicieron Tarea de limpieza De limpieza Un poco caro, ¿no? Sí Todo eso se debe investigar También, ¿no? Sí Hay otras habilitaciones Ahí, ¿no? Pero en realidad Donde se ensarta La Argentina El país es un país el nuestro Che, qué terrible Qué terrible Un país tan maravilloso Cuánto daño ¿Por qué hacer tanto daño? Y es verdad que no se le vendió trigo a Irán Y que el petróleo iranino No sirve para la Argentina ¿Es cierto eso? Sí, creo que no se llegó a nada Eso me parece que es todo Sarasa En realidad el tema con Irán Termina en un gran papelón Porque, como dijeron Argentina queda enganchada Con Ahmadinejad Arreglar con Ahmadinejad Era lo mismo que arreglar Con la Argentina de Vignone En septiembre de 1983 Mientras Ruani, el sucesor Arreglaba con Estados Unidos Hasta la cuestión nuclear Argentina se queda enganchada mal En una situación que verdaderamente no le sirve Y en el tema de Timerman Y la creencia Y la irresponsabilidad con que se manejaran tantas cosas Acordate de las tijeras Y de tantas cuestiones Y cómo Argentina graciosamente Se va a un improvisado cambio geopolítico Que también tiene que ver con cuestiones Que lo culpan al señor Estiuso Que es la proliferación de denuncias Que tienen que ver con esta etapa lazarista del cristianismo Estiuso, perdón que te interrumpa Estiuso lo presentó Vélez, ¿no? En televisión, la fotografía Sí, y Vélez quedó prácticamente exiliado Fíjense qué paradoja No, no quisimos invitar Y no, no quisimos invitar Ah, cuando Vélez Teníamos invitado a Maximiliano Rusconi también Para mañana era chico El abogado de la comacina Y en el último momento se borró Cuando Vélez le lleva la propuesta a Kirchner Que es una reforma un poco parecida a esta que están llevando ahora adelante Dice que es la misma que está copiada Sí, Vélez se la lleva a Kirchner Y en el año 2004 Cuando Kirchner tiene que elegir entre la SIDE o Estiuso Y Vélez elige a la SIDE Y Vélez se tiene que ir de la Argentina, ¿no? Paradojas de la historia política de nuestro país Acá están construyendo un Estiuso En realidad que no existió nunca El otro día vi a alguien que decía Hace 40 años que gobierna la SIDE ¿Cómo que no existió nunca? No, el Estiuso este Que dicen que hace 40 años que gobierna Que maneja la SIDE ¿En tu época estaba Estiuso? Para esto sirve la astrología china Es del 53 En el 72 tenía 19 años Ese muchacho que 19 años era un pinche Él verdaderamente toma injerencia en los 90 Y a partir del 2000 con Miguel Ángel Toma y demás Pero el periodo esplendor de Estiuso En sí, en materia de poder Fue con Néstor Kirchner Absolutamente Fue con Kirchner Directamente con él Razón por la cual Se habla de una cruzada anti-Kirchnerista de la doctora Porque todo aquel gran aliado Que tuvo Kirchner Que ella no controla Prácticamente lo demuele Lo atenúa Le quita el poder Lo vacía Se amoyano Por una parte O sea debido Que te lo reduce En realidad Este cristianismo No tiene absolutamente nada que ver Todo eso en medio Todo en medio de eso Ella dice con cierta congoja Que es la discípula número uno de Kirchner Por supuesto Mientras lo homenajea lo demuele No, está bien Demuele ¿Cómo la llamás la doctora mayor? ¿Cómo la llamás vos la doctora? La doctora Yo la llamo la doctora Y ahora todos los funcionarios también dicen la doctora Pero La doctora en realidad tiene una gran habilidad En materia de construcción mediática Y en materia de acaparamiento de la iniciativa Y ella acapara la iniciativa en una comodidad Porque juega sola en el escenario Tiene mucha memoria Es verborrágica Tiene buen vocabulario Y tiene una oposición que no le disputa esa iniciativa Ustedes vieron ayer Paso a otro tema Ustedes vieron ayer No sé si eran La gente de la colina Me parece que eran Colina con K La gente de Alicia Kirchner Que se metieron en la fuente En el patio de las palmeras Hay una fuente Sí, sí, sí Se metieron dentro de la fuente Después de hablar la presidenta En casa de gobierno En casa de gobierno de todos los argentinos Habrán querido repetir El mojar Los pies De la época de Perón Bueno, pero era la 9 de julio Pero era la 9 de julio Esto es en la casa de gobierno A mí como argentina Me duele La fuente estaba en la plaza de mayo En aquella época En plaza de mayo Sí, en plaza de mayo Pero muchas cosas Doren como argentinos Estaba vestida de blanco No sé Yo me acordé de Mirta Cuando tuvo el accidente A la gente le ha molestado mucho La silla de ruedas Mirta, usted tuvo el accidente No sé Yo como mujer Hablo por mí Es como que Es un referente Siempre tan elegante No hay necesidad De mostrar ciertas cosas Y en ese momento Como que quería dar lástima Yo como televidente Quería como dar lástima En ese momento Lástima es la familia A la gente le molestaba muchísimo Muchísimo Horrible Esa las uñas blancas tenía Que era como Era como reírse Yo sentí como que se reía De todos nosotros Una mesa redonda Con una fotografía del marido Eso está bien bueno Eso no molesta Pero la silla de ruedas Es que no está Gabriela Michetti se quejó Una presentación muy hábil Por eso pone esto De blanco Para victimizarse Muy hábil Fue esa presentación Y como Saca la pelota de un arco Y la manda al otro Ella está acosada Por el tema Nisman Y que anuncia Porque en realidad En este estado El gobierno No puede anunciar Un cambio En el Automóvil Club Argentino No está en condiciones Bueno sin embargo lo he hecho Y yo diría con cierta Bueno hay que poner ahí la lupa Porque esta nueva agencia de inteligencia Va a tener un director y un subdirector Hay hoy circulando algunos nombres No no me refiero a la nueva agencia de inteligencia Que van a crear Que va a ir al parlamento De la cámpora Entonces lo importante para entender Es que quien ocupe ese cargo Tiene que ocuparlo con acuerdo del senado Si ocupa el cargo con acuerdo del senado Solo podrá ser removido si se muere Si renuncia O por un juicio político De modo que el gobierno que venga Va a tener como titular del nuevo organismo de inteligencia A un hombre que ha quedado puesto por el kirchnerismo Eso había una bonificación Pero eso Macri Scioli o Massa te lo saca Antes de empezar Y Carles que sería nombrado en lugar del juez Zaffaroni Parece que ha fraguado Bueno han empezado las impugnaciones Para el doctor Carles Ese currículum no es transparente Bueno dice que ha sido asesor Consultor del colegio de abogados Guarda que eso es un cazabobos Es un cazabobos Esa propuesta Es otra propuesta Inteligente Destinada a plantear Un dilema generacional Es para que el opositor Directamente Reaccione y diga que no Y es un mensaje Electoral Para todos los jóvenes de 35 años para abajo Mira que estos muchachos De esto verdaderamente Conocen Es para decirte Como Lo bancas a Fay con 98 Y te molesta la juventud En cualquier momento En el Congreso Dice Que le molestan Los jóvenes Es un mensaje electoral Y esto si me permite Es un consejo Una sugerencia De amigo A todos los opositores Que no se compren Este buzón Porque está destinado A hacerlos quedar Como reaccionarios Y contra la juventud Ese mensaje Con que establecamos Que crece De los antecedentes Fundamentales Para ser un ministro De la Corte Suprema Lo proponen Para que digas eso Lo proponen Para que digas Eso Y para plantear Un tema generacional ¿Vos sabés La cantidad de gente Levantate la banca Y decime Tráeme otro ¿Sabés la cantidad De gente Menor De 18 años Que va a votar? ¿Sabés la cantidad De votos joven Que hay? Me parece Que eso ¿Quiere que hablemos Un poco De Claudio Lagomarsino? A ver ¿Ustedes le creyeron La declaración? Sí ¿Sí? Sí Por supuesto que sí Hay mucha gente Que no le cree Bueno La gente quiere ver Quiere ser Más novelista Que yo Que formaba parte De la SIDE Que cuando la tragedia De Cromañón Un señor Iglesias Dijo que apareció Para tomar fotos ¿No es cierto? Eso lo trajo Aníbal Fernández Ese elemento Digamos Porque toda la información Está un poco operada Hay que tomarla No Aníbal Fernández Introduce este nuevo elemento Y este señor Se presentó De hecho ante la justicia Para denunciar Esta situación Rusconi Dijo que Lagomarsino Su defendido Le negó Esta Marcilliano Rusconi Sí Esta participación En la casa De esta familia Tomando imágenes Y fotografías A mí Me parece El relato Me pareció Pero soy No sé ¿Cuál es el delito? ¿Qué busque No? ¿Cuál es el delito? ¿Haberle entregado el arma? Sí Eso es un delito Que tiene una pena De uno a seis años De prisión Es el único delito Por el cual Lagomarsino Está hoy imputado En la causa Haberle llevado el arma Haberle llevado el arma Haberle llevado el arma Por eso Calibre 22 Creo que fui chico Sí Yo no soy perito No entiendo de armas Lo que decían Los que entienden Es que es un arma De sicarios Sí De sicarios Claro Porque hace poco ruido En fin Entra y Hay mucha gente Que no le creyó Que dicen que actuaba La poli aumentaron O bajaron así Pero si actuaba Actuaba muy bien Con un 22 Ah sí Yo sinceramente Al gobierno Le sugiero Que si quiere Buscar un culpable Busque por otro lado Porque con este muchacho No creo Que tengan mucha suerte Y como lo dice él Le dice Nisman Un solo favor Te pido No me lo vas a hacer El gran problema Es que Nisman Desconfiaba De la gente Que tenía Al lado Y que lo cuidaban Claro Que uno Hasta termina desconfiando De su propia sombra O sea En ese momento Tenés tantas campanas Me imagino Que le habrá tenido Tanta gente Alrededor suyo Constantemente Que mirá que no confíes En este Mirá que no confíes Son como las películas Pero la realidad Supera la ficción ¿Cómo es exactamente? Me parece que es una chantada Sí Es una chantada Sí Me parece que es una chantada Es una teoría Casi Es una pedantería Conceptual Decir que alguien Va a inducir a otro Porque si tenemos a tu nena Porque ante estos casos Aparece lo folclórico También Que sabemos Donde están tus hijas Como están vestidas Y yo creo también En esas cosas Que pueden ser Que pueden ser ciertas Yo creo Yo también creo Dicen que como que No sé Que te mandan un video De tu hija Te da miedo Seguro Claro Yo creo que soy un pichi Chicos tengo miedo Igualmente Imagínate al señor Que está en mi tía En el caso de que no haya sido suicidio ¿Vos tenés miedo Que no te den trabajo? Que no te contraten? Sí Pero de todas maneras Tengo otra manera De salir adelante Tengo mi carrera Qué sé yo Podría salir por otro lado Pero No, eso es lo que menos miedo me da No tener trabajo Pero sí Qué sé yo Te hacen desaparecer Y nadie se entera Qué sé yo No sé Es feo Es feo Me parece que estamos viviendo En un momento Que no estamos tan libres Para hablar Porque Después Tenés que pagar las consecuencias Además hay cosas Que sucedieron Que son el fruto De las pinchadas telefónicas A la familia de Nisman De conversaciones telefónicas Que venían de afuera ¿No? Porque si La esposa de Nisman O la ex esposa Venían Hacían algún tipo de averiguación Y acá se enteraban O no se enteraban de eso De lo que ocurrió En el aeropuerto De Barajas Y de la situación De las hijas No sé si no lo han apretado Al fiscal Y lo llevaron Hacia una dirección Un camino Es conducir ¿Vos tenés un juicio Tata por escuchas? Así es ¿Ah sí? Sí Y un periodista de La Nación También, ¿no? De La Nación Roberto García Varios Es una causa Que abrió la SIDE Hace muchos años Ah, la edición a SIDE Ajá En el Juzgado De la doctora Arroyo Salgado ¿Era vos? Claro Ajá ¿Y pero qué? ¿Cuántos años hace? Ocho años ¿Qué horror La justicia Justicia lenta No es justicia No, bueno Yo podría hablar mucho de esto Pero ¿Qué te acusas? ¿Qué te acusas? ¿Qué te acusas? ¿Te acusas telefónicas? De la doctora Arroyo Salgado Que yo no hable públicamente de esto Por ahora lo cumplo Hay otra gente Que ya empezó a hablar Sí, ya sé Pero no lo quiero nombrar ¿A quién? No me dicen una persona Que está implicada Pero no lo quiero nombrar En las escuchas también Periodista de La Nación Ah Sí, sí, claro Sí Hay varias gente No hay que hacer daño Gratuitamente No, no, no ¿Vos crees que hubo una zona liberada? En la Torre del Parque Yo lo pensé ¿Sí? Sí Es un clásico juego de zona liberada ¿Qué te hace pensar eso? Bueno No andan las ¿A qué hora lo viste? Porque yo no empecé a ver Una y cuarto Una y veinte de la mañana No, no, no Yo la verdad Ahí empecé a ver televisión A mí me avisan A las seis y media De seis y cuarto Seis y media de la mañana Mientras la diputada Alonso Estaba hablando con Marcelo Longobardi En tiempo pasado del fiscal Nisman Entonces me fui corriendo A la televisión Y vi la pantalla Y ahí fui y le desperté a Carolina Me lo mataron a Nisman Me lo mataron a Nisman Creo que todos sintieron eso ¿No? Sí, sí A mí me avisaron Un shock terrible ¿Cómo? ¿Cómo? Qué horror Eso creo que nos pasó a todos Como argentinos Que sentimos que Eso, ¿no? Como Sí, sí Como él dijo Me mataron a Nisman Una persona que me hizo una denuncia Cuatro días antes Si hay alguien A quien se debió haber cuidado En esas horas Que el gobierno Debe haber cuidado Por las repercusiones Era el fiscal Nisman Y no lo hicieron ¿Y va a proseguir En la investigación O no? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que ¿Quién lo tomó ahora? Hace falta otro escándalo Hace falta otro escándalo Pero puede que vaya sorteo Van a haber otros fiscales ¿Qué decías, Jorge? Perdón Que hace falta otro escándalo Un escándalo En la tecnología de la comunicación Se tapa con otro gran escándalo Absolutamente Tiene razón Va a haber otro gran escándalo Que va a llevar Así como ahora El tema vudú Casi parece Un tema El siglo pasado Pensar que es nuestro presidente En este momento Nuestro presidente En este momento Es nuestro presidente Acá hace falta otro escándalo Que hay que desatar Otro escándalo Y el gobierno En esto Es bastante sabio Y la tensión No se va a poder Mantener tanto tiempo Por esto Y me parece Que puede quedar A la Argentina Porque en realidad Mirá como ha bajado El nivel de escándalo Para el gobierno Que la semana que viene Tenés una conferencia De prensa de Delía Por supuesto Que hace 10 días No hubiera salido Del baño de su casa Bueno La teoría O la estrategia Del gobierno Con Delía Ha sido Desconocerlo O sea Vos le preguntabas A cualquier funcionario De gobierno Por Delía Después de las escuchas Y prácticamente Era un desconocido Él lo dice En la escucha Y además Todos lo hemos visto Los que hemos cubierto Casa Rosada O viajes De comitivas oficiales Él dice Me estoy yendo A Caracas Con la presidenta Con la presidenta Sí, sí O me dijo Parrilli O me dijo Parrilli Él participaba activamente Era un funcionario Sin cargo Él había tenido Un cargo En el gobierno De Néstor Kirchner Que justamente Lo separó Cuando Delía Empezó a viajar A Irán Y a tener Digamos Un discurso apologético De Aguadine Y al negacionista Del holocausto Era el otro momento Correcto Pero el año pasado Débora Le dieron un cargo Con caja A una persona De la intimidad De Delía Que lo anunció Que lo anunció La presidenta En el Salón Blanco Y además Contó el currículum Del señor Para que no digan Que es un acomodado De Delía Un señor Que ha tomado Una comisaría ¿No? La comisaría De la boca De Delía De los asesineros De la casa De la chaca No, no Hay que agredir A un señor En la plaza De la república ¿Se acuerdan? Con toda la impunidad Lo corrió Lo agredió Le pegó Delía es un vivo Un vivo Un vivo Que le puede escribir Una carta de felicitación A Mingo Cavallo Como hizo O jugar para Irán Y los Kirchner Un vivo Un maestro Hay que aplaudir No sé de qué jugabas Para un amigo Amigo del Frente Un amigo del Frente Para la Victoria Me dijo Que no lo querían ver Ni cerca Ni cerca Le dieron la espalda Obviamente No sé No me quieren meter No me preguntan nada Que mi mamá me dice Rosy no te metas No Voy a decir algo Que va a ser Para favorecerlo a él Él es un soldado Leal Un soldado leal De Néstor Y es un soldado leal De Néstor Él lo dice Él está jugando Ahí Yo soy un soldado Directamente Él es un soldado Leal Igual hay que reconocerle algo Adelía Nefasto Pero reconocerlo al fin Que lo que él decía En las escuchas De manera clandestina No es nada peor De lo que él decía En su programa de radio En el cual entrevistó Al propio Moyen Ravani El principal sospechoso Del atentado a la AMIA Prófugo de la justicia Él lo sacaba al aire Por la radio Se lo levantaron La última noche De Néstor Kirchner Estaba viendo un programa En televisión Y se escuchaba Todo un reportaje De Lía Eso lo contó La presidenta Lo contaron los dos De Lía Era un Todo servicio Muchas veces en el poder Lo que sucede Es que un personaje Como De Lía Es una especie De alter ego Es un hombre útil Claro Que además dice Lo que el mandatario Por una cuestión institucional No puede decir Pero comprometerlo A Parrilli Es fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte A mí me impresionó Comprometerlo ¿Dónde? A Parrilli Como también me impresionó No lo voy a decir No, 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 porque es muy Es chocante Que una presidenta Parrilli es el que le paga De Lía Haya dicho esto Es muy chocante No sé si ustedes Escucharon ¿Lo del tuit? Sí Lo que dijo ayer en Cadena Que tradujo Un tuit muy agresivo ¿Eso lo sacó De la SIDE Que quiere disolver? Un tuit La gran caruso Dice el tuit La gran caruso Dice el tuit ¿Se puede lograr eso? ¿Se puede disolver la SIDE? ¿Se puede lograr eso? Si lo plantea un gobierno ¿Se puede terminar Pregunto? Yo creo que habría Que conversarlo A mí la SIDE A mí siempre me dio miedo Siempre Por escuchas Por seguimientos Por robos Pero no tiene que existir Un servicio de inteligencia Que no sea Dependiente del gobierno No, todos los países Lo tienen Sí, sí, sí No tiene que existir Un servicio de inteligencia Pero que no se Ni que le escuchara Las escuchas Claro Uno tiene vida La profesión de espía Es una profesión Muy literaria Es en serio Que lo hubieran querido Reformar en el 2003 Cerraba O en el 2007 Que ahora Que se van Quieran Reformar esto Que en realidad No hay ninguna Reforma Lo único que van a hacer Van a agarrar La OJ De Avenida de los Incas Que es La agencia oficial De chupar teléfonos Te digo la oficial Porque hay Muchas cuentapropistas Hay mucha chupada De teléfono Por cuenta propia Sí, sí, sí Sí, sí Por supuesto Hay cosas que uno Ni se entera Pequeños equipos Pero lo grave Lo que decía Jorge Es que Se llama OJ Por la sigla De las escuchas En el nuevo proyecto Pasa a depender Del Ministerio Público Fiscal De Hills Carbos De Hills Carbos ¿Quién nos va a escuchar Ahora? ¿Helph Carbos? Es ahí No estaba para eso Ni quien ni me escuche Y se va a enterar Bueno, tengo mensajes Del público Joffre La jueza Arroyo Salgado Será un punto fundamental Para la resolución Del caso Nipa Débora de Villaluro Mirá Débora Mire Débora Yo calculo que sí Si ella va a jugar Por dilucidar El caso del asesinato De su ex marido Y el padre de sus hijas Va a tener que jugar Muy fuerte Está en una adyuntiva Vamos a ser sinceros Débora La jueza Arroyo Salgado Estuvo muy de acuerdo ¿Qué situación complicada La de la jueza Arroyo Salgado? Complicada Porque es jueza Porque estuvo muy cerca De la SIDE Y del gobierno Y ex mujer del Y además Le han asesinado El padre de sus hijas No pidió La segunda autopsia No Ella amagaba Con pedir Una segunda autopsia Pero finalmente La persuadieron Bueno Ella tiene una Ustedes vieron Perdón El entierro ayer Del fiscal Yo lo vi Fue conmovedor Conmovedor Yo lloré en un momento De verdad lloré ¿Saben cuando lloré? En un momento Que todo el público Rompe esas barreras Que les habían puesto Y corre detrás Del coche fúnebre Con los brazos Así hacia adelante Fue muy emocionante Un momento emotivo El discurso De la doctora Arroyo Salgado Es un compromiso Las palabras de ella Son un compromiso Estaban asesinas Con su ex marido La gente Decían cosas muy fuertes Muy fuertes Alteradas Sí, sí Mucha gente Muchísima gente Mucho Rocío ¿Tendrías un romance Con alguno de tus Entrevistados Para la facultad Como hizo Amalia Granata? Porque hasta ahora Ella se enganchó Un economista Y vos solo te peleaste Con Luis de Lía De Marta de Oedo Débora Es cierto que Bernie Salió con valijas Del departamento De Nisman Juan de Lanús No, en realidad Si uno repasa Que lo hemos hecho Los periodistas De nuestro trabajo Varias veces Es ese video De la secuencia No es Bernie Es un hombre Que tiene alguna Característica similar Que sale con unas valijas Que tienen Como una suerte De lobo Parecen de peritos Eso no lo vi Pero vi gente Que salía con una valija A la una y media De la mañana Y a Bernie Hablando por teléfono Muy nervioso Muy nervioso No sé qué me dijo Hablaba con la presidenta Ahora La presidenta En la En la cadena nacional Dijo que a ella No se lo comunicó Bernie Y Bernie dijo que sí Que fue el primero en llamar Y le dio juego Que se lo comunicó La ministra A la señora Que nadie sabe su nombre Cecilia Rodríguez María Cecilia Rodríguez Sofía Te gustaría Salimos del tema Te gustaría participar Del bailando 2015 Morena Mensaje de Twitter Hice dos bailandos Hice dos bailandos Muy divertidos La verdad que El año pasado Estuve el año pasado Trabajando en América En Constantino Durante seis meses Y la verdad que La pasé muy bien Me gustó mucho Sí Me gustó mucho Trabajar con él Fue algo totalmente distinto Como que Me decían ¿Cómo vas a trabajar ahí? Como que yo venía De la conducción Y la verdad que fue algo Un desafío Y me gustó mucho Y además aprendí mucho Y al tener que estar Todas las noches Con distintos invitados Y tener que estudiar Sobre cada invitado Aprendí mucho Me gusta eso Es un desafío Es algo distinto ¿Hiciste conducción vos? Yo hice conducción Seis años en Fox Life Ah, mirá Seis años Seis años Sí, Fox Life Sí, con mi programa Plan Mecesa Que ahora se ve en Estados Unidos Utilísima Utilísima Lo compró Fox De Estados Unidos Y estás de novia Con un Uriburu Nada menos Estoy de novia ¿Ya habías estado De novia con él O no? Lo conocías No, lo conocía De chica Teníamos amigos En común De muy chica Yo lo conozco De que tengo Trece años Y el dieciséis ¿Y vos eras amiga De Martín Benedee? No Tengo una amiga mía Que sí La hermana de ella Otro caso Del que no se habla Sí, fue un caso también ¿No? El de Martín Benedee Sí El de Stefanini Tampoco se habla Perdón De Stefanini Tampoco se habla Y justamente Bueno Era lo que decía ¿No? Así es que Todo el tiempo Se van tapando Los casos Con los escándalos En la chiquita El de Chomnal Más o menos Tampoco No mucho Este Y entonces Perdón que te interrumpí Tenías una amiga Tenés una amiga Sí, tengo una amiga mía Que la hermana de ella Conocía a la mujer De Benedee Entonces Fue como Apenas desapareció Ella Nosotras siempre Hacemos cadenas de oración Con mi grupo de amigas Entonces me dijo Por favor Hagamos oración Que es un amigo De mi hermana Y que además Acaba de ser padre Hace muy poquito Y está desaparecido Y bueno Ahí fue cuando Pero yo siempre Que pasa algo Es como que uno opina Sí, 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 claro No, no, querida No es tan gorda mucho Riquísimo A ver, póngalo acá Porque me parece Que lo tiene que tomar El director ¿Se fue ya, Patricia? Se me fue Se me fue Disculpe, venga, querida Jorge, de todos los políticos ¿Quién cree usted Que podrá generar Un verdadero cambio? Manuela de Cañuelas Yo creo que los Los tres que están ahí En primera línea Hoy tienen un empate técnico Los tres Tienen un empate Sí Tienen un empate Yo los veo a los tres En final de bandera verde ¿No? Scioli Transitoriamente Un poquito más fuerte Por su pertenencia Al peronismo Que le permite Tener la ficción De un armado propio Claro, claro Macri Gana El análisis político Y pierde en el territorio Y más al que le instalaron Mucho la idea Del estancamiento Es De los tres El que puede innovar Sí Que podría innovar ¿No es cierto? Pero me parece que los tres Están ahí Hay muchas operaciones Muchas encuestas Te tiro con una encuesta El otro tira con otra Pero me parece Y la unión de Macri Con Mineta Que se produjo hace Hora Hora Esta tarde Ha sido Qué sorpresa La verdad es que Estuvo acá el otro día No largó prenda Estaba acá sentada Y yo le decía A ver cuéntenos No, no, no Yo tengo otra teoría Pero ustedes saben Yo soy medio Un conspirador Lo tiré hoy Por un tuit En realidad Al que van a querer sacar Del camino Es a más Es a Mauricio A Mauricio Por la cual Estos arreglos De internas abiertas Se prestan mucho A grandes operaciones Perfectamente Puede haber Una orden Casi pasiva De votar De votar a Carrió Contra Mauricio Si Carrió Le gana a Mauricio Mauricio Se queda en el camino Aparentemente Está la interna Como para Que Mauricio Y si le gana a Carrió ¿Qué va a ser Mauricio? Yo creo que lo que Habría que preguntarse Las PASO Cuando suceden Este tipo de acuerdos Es que se negoció Para llegar al mismo Es decir El que pierda la interna ¿Qué tiene a cambio? Pero Lilita ha dicho Horrores de Macri Bueno Hoy vino En un tweet Dijo algo muy interesante Dice Elisa Carrió Se acaba de unir Con la persona A la que denunció De una manera feroz Lo denustó directamente Sí Bueno Ella De alguna manera Implosionó Unen El día que se fue Dijo que se fue A comer pizza A las cuartetas ¿Se acuerdan? Sí Y ese espacio político Quedó muy dañado Muy dañado Capaz que es un amor De verano Con Pino Con Pino Cuando se peleó Con Pino Solanas ¿Cómo? Capaz que es un amor De verano Y después Termina No Pero esto se ha salido Hace apenas Cuatro horas Tres o cuatro horas Sí Se ha salido Nosotros salimos En vivo Estamos absolutamente En vivo Débora ¿Qué opinás Como mujer Respecto a la mención Por parte de la Presidenta Adultuís Del Agomarsino Plagado de groserías Hacia su persona Paula de Bernal No Yo desde ya Que no avalo El agravio A ninguna persona Sea mujer O sea varón Y menos si ocupa Un rol institucional Tan importante Me parece que esa No es la manera Pero también Me parece que La responsabilidad mayor Cuando se trata De la palabra Del agravio La palabra no es Un hecho menor La palabra en una sociedad Es la antesala Muchas veces De la violencia física ¿No? Y eso Hay varios ejemplos En las sociedades La mayor responsabilidad La tiene Quien detenta El mayor cargo Y quien tiene El rol institucional Más destacado Cuando de ahí Se baja una línea Que también contiene En el discurso Y en lo verbal Mucha agresividad Rápidamente llega A generarse ese clima Estoy pensando Leí el artículo Esta mañana De Joaquín Morales Solá Y dice en un momento Que la presidenta Actuó como si fuera Susana Jiménez En su programa Haciendo preguntas A los demás Y refiriéndose A nosotros Haciéndose como la espontánea Para mí Se ha ido arreglada La constitución Es muy clara El artículo 109 Dice que El artículo de hoy En la nación De Morales Solá Imperdible Que la presidenta Habla de su alegría Si, si Habla de su alegría Ese es el título El poder ejecutivo No puede ingerir En la causa oficial Por ejemplo No es la constitución Lo dice claramente No se puede Ella aludió A la constitución Dice Somos todos iguales A la ley Te voy a interrumpir Para dedicarle Un aplauso A Jorge Así Porque ha combinado Su corbata Con el pañuelo Y aplausos De la calle De la gracia Y yo voy a contar Algo más Porque viajamos juntos En el vuelo Venía Con otra combinación Pero súper elegante El Tata no venía No, yo vine en auto ¿Por qué te dicen Tata? Desde muy chico Desde muy chico Me dice Tata Me puso Tata Mi hermano mayor Este es como No vamos a llamar Tenían cuatro años Y Tata En el tango El que le gusta el tango El que le gusta el tango Es Felipe Felipe, Felipe La novela de amor Jorge Asís Es fuerte esta novela No, esta no tanto ¿No? Tulipanes salvajes En agua de rosas Transcurre en el París De los De Charlie Hebdo En la parte En la parte Yo lo leí Bastante fuerte Es fuerte Sí Bastante fuerte Solía tratarlo Siempre de usted Después no sigo Porque es muy fuerte No ¿Qué me dice profesor? Profesor ¿Existió Yacira o no? Sí ¿Existió? Yacira es una Esa es una historia Por eso le digo Que tiene que ver Con el mundo de Charlie Hebdo De árabes en París Yacira es la discípula De un profesor De cultura Y demás Qué bueno que tenía Esa relación ¿Vos sos hijo de qué? Yo soy nieto de Sirios De Sirios Ajá Pero esto no No tiene nada que ver Con la cuestión de Menem era Sirio ¿No? Menem también era Sirio La insólita alegría de Cristina Ahí está el artículo De Joaquín Morales sonar Véanlo Como digo yo Imperdible Cuando algo me gusta Digo Imperdible Este libro es Imperdible Le dijo de Silo A ver, a ver, a ver No Ahora hablamos Del libro de Tata Que a mí me parece Que analizar el discurso De Cristina De la doctora Hoy Es encarnizarse Buscarle rigor Y alguna coherencia Cuando ella dice Por ejemplo Que está en la tapa Y en algunos títulos De hoy Nadie me va a hacer callar Nadie quiere hacer Callar Lo que pasa Es que está Equivocándose Mucho con la palabra Y dice Muchas tonterías Porque le está hablando La gente que está solamente En el Salón Blanco Que la aplaude Porque el resto Escuchamos en silencio ¿No te parece? Pero me parece otra cosa Y a los chicos Que están en el patio Y tiene que ver ¿Cuál es ¿Cuál es el poder Que sostiene hoy A Cristina? Si hoy Que me parece Que se está por dar Hay una liga De gobernadores Del justicialismo Que se pone Los pantalones Pero no se lo va a hacer Y ahora No creo que sí Porque la payasada De ayer Paz y alumno Y venía el gobernador Firmaba Eso no es federalismo No es nada Son 12 años de eso Son 12 años Son 12 años De ese consejo De ese consejo De justicialismo Que vimos Los otros días Y que vos crees Que eso le viene bien A Scioli Para mí lo desgasta Son secultureros No, a Scioli A Scioli lo desgasta A Scioli lo pusieron Al lado de Boudou Ayer sentado Bueno, pero Veámonos el consejo Y además lo enfocaban A Scioli Para que quede bien claro Que estaba ahí Claro ¿Le dedicó algún párrafo A la presidenta? A Scioli Sí Sí, lo que le faltaba El brazo Ah, que de mal gusto Horrible Pero sabe que yo coincido Con El gobernador de San Juan Ella que está en silla de ruedas Gioja Al público Estamos dando mucha ventaja Estamos dando mucha ventaja Yo que estoy en silla de ruedas Gioja El gobernador de San Juan Que está operado Y a mí que me falta un brazo Según palabras De Scioli Fuerte Sí Lo que a mí me parece Es que lo que hace El kirchnerismo Con Scioli Es un juego muy perverso Porque cuando las cosas Más o menos Están bien y acomodadas En el gobierno Antes naturalmente De la muerte de Nisman A Scioli buscaban Todo el tiempo Traerlo Criticarle Si iba al espacio Clarín Si sacabas fotos Con tal o cual Ahora que las cosas Están un poquito Embarradas y complicadas Lo traemos de nuevo A la Casa Rosada Lo hacemos sentar Al lado de Boudou Y lo mostramos En primera fila En el plano De la Cámara Oficial Más que una reconciliación Con Scioli Yo coincido Es un abrazo de oso ¿No? Es un juego Un tanto perverso Pero es el candidato Oficial No sé Todavía no se sabe Scioli no Rocío Marengo ¿Sos nacida en Mayor Buratovich? Mayor Buratovich Nací en Bahía Blanca Después no fui Mis primeros años Viví en Burato Buratovich 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 Y después Mis papás se separaron Yo soy de Villa Cañás Y le decimos Cañás Directamente Los que no saben A mí me gusta decorar tortas Y mi primer casting Fue en Utilísima Satellital Que yo fui pensando Que buscaban cocineras Como Maru Botana Una cosa así Claro Mirá En su momento Estaba Marta Ballina Ah, me acuerdo Sí, buenísimo Hacía las decoraciones Maravillosas Tengo toda la colección Murió muy joven Pobre, muy joven Saliendo de un country Mirá, me acuerdo Viste cuando uno admira Tanto a alguien de chiquito Que para mí Era cuando murió Hacía unas decoraciones Fantásticas Sí, divino Y bueno Murió saliendo de un country En un chococo En un camión Una cosa trágica Que para mí Bueno, fue terrible Y me fui a estudiar A Buenos Aires Cocina Y empecé a hacer promociones Como para Tenía La cocina No te lleva mucho tiempo Y de estudio, digamos Así que Empecé a hacer promociones Y una cosa fue llevando A la otra Y de repente Estaba haciendo teatro Cosas que tal vez No iban conmigo Porque yo soy Era mucho más pudorosa Y una familia conservadora De campo Nada que ver Y bueno Se dio Y acá estoy Sentada con Mirta Que mi mamá también Me la miraba Espera, espera Que no me quiero olvidar de esto Sí, ahora Acordate lo que me ibas a decir Acá si no tenés Un novio poderoso Te sacan de un programa De un día para el otro Laburo hace mil años Y me tengo que bancar Que cualquier chirusa Que está de novia Con cualquiera Me haga esto Dijo Marengo entre lágrimas Esto es de rating cero No sé a qué te referías Y a veces aguanto mucho Pero yo veo a veces injusticias Que hay Que porque están Obviamente De novia con alguien Su novio las cuida Y están Pero La verdad que no No reniego del lugar Que tengo O sea Me cuesta mucho más Que tal vez a otra ¿Sabes que esa voz Muy seductora? Sí Y hablo maestrán Vos de bolero Como se decía antes ¿Qué me ibas a decir? No Quería decir a propósito De lo que ella recordó Del accidente de Marta Ballina Hoy falleció Un querido compañero y amigo Yo trabajé muchos años Con Tomás Bulat El programa de radio Al que yo hice referencia Es un programa que hicimos Con Tomás muchos años también En C5N también compartimos el aire Y mi recuerdo Especialmente a su familia Conocí a su mujer Karina A sus hijos Sobre todo el más chiquito Fausto Tres hijos El más chiquito Fausto Debe tener El más chiquito debe tener Diez años Diez, once años Yo lo he conocido Y la verdad que ha sido Hoy me fui para venir al programa Y la primera información Que me llegó fue esa Yo lo escuché Muy temprano A las seis de la mañana La verdad Así que desde acá Todo mi solidaridad Con su familia Un gran economista además Y una gran persona Tengo imágenes ¿Sabes lo que tenía? Hablaba muy bien, ¿no? Sí, muy bien Yo que no, obviamente Bueno, era profesor también Pero sí Pero se entendía muy bien Cómo hablaba Hablaba fácil Es como que hacía La economía fácil Para que uno lo entienda Yo no me voy a olvidar nunca Yo le dije ¿En qué tengo que invertir? ¿Cómo en este momento? Es lo primero que uno pregunta Y mirá Lo quiero decir Porque él me dijo En productos de limpieza ¿Entendés? Porque son caros Y bueno Nada, eso no se te ven Nunca se me hubiera ocurrido Me dijo Tomás Así que nada Eso iba a decir Sí, algún economista Te la hace difícil O te está subestimando O te quiere engañar O no sabe de verdad O no sabe Esa es difícil para disimular Vamos a ver Tenemos imágenes Hace cuánto que estuvo Un mes y unos días Adelante, señor director Tomás, ¿y cuál es su balance económico De un año que termina? Y el año A ver, el año en términos económicos No es bueno Definitivamente No es bueno Las reservas subieron ¿Por qué? ¿Los chinos nos ayudaron? Los chinos nos ayudaron bastante Mucho, ¿no? A ver, va Los chinos hasta ahora nos dieron En los últimos 30 años Nos dieron 2.300 millones de dólares ¿Y están cuánto? Las reservas están 30.500 más o menos Pero Y reales 17.000 ¿A cambio de qué? Yo me preguntaba esta mañana Eso es un swap ¿Es una vaca muerta? ¿No está por ahí? No, no, no Por ahora no Por ahora esto es un préstamo Entre bancos centrales Es muy común Entre bancos centrales En época de crisis ¿Qué es un swap? Es que yo le doy Joanes a Ludovica Ludovica me da pesos a mí Pero tenemos una fecha De retorno O sea, lo que tenemos que regresar Que es 360 días Entonces Entre 360 días Yo le devuelvo los Joanes Y Ludovica me devuelve Los pesos ¿Estamos? Pobrecito ¿Viste cómo se entendía todo? Es divino Pobrecito Era para la represa, ¿no? Para dos represas Zepernick Zepernick y Kirchner Sí, sí Qué cosa, ¿eh? Licitación Que final de día 50 años 50 años Acuadricación directa Esa ruta, perdón Yo sigo con el tema del camino De la ruta esa La nueve Que es terrible No, no Un pueblo Sí, un pueblo Esageraro Había dado una conferencia Hay que quedarse a dormir En los lugares Sí, señor Y yo tengo la costumbre Cuando voy así A una presentación O a los premios Magazine de Rosario Que después que me entregan El premio me vuelvo Y hoy mi nieto Nachito Viale Que le mando un beso Querido Me decía Abu, prometeme Que nunca más lo vas a hacer Es un riesgo Es un riesgo Porque no hay buena iluminación No hay buena señalización Y ahí perdió el control Pero él confesó que no Que trató de esquivar Algo que había Viste que te ponen el camino Para que pares Sobre todo en los puentes Bueno, fue Cuba De Joffre Se vendió bien este libro, ¿no? Anduvo muy bien ¿De quién es? ¿De qué historia es? De Sudamericana La infiltración cubano-soviética Que dio origen A la violencia subversiva En Latinoamérica ¿Y cómo nace La subversión en la Argentina? La guerrilla ¿De dónde se origina? ¿En Tucumán? Empezó en Tucumán Con los oturuncos Pero esa era una guerrilla ¿Se acuerdan del comandante oturunco? Esa era una guerrilla peronista Como digámoslo así, ¿no? Era Tacorralo No, Tacorralo viene después Que va a dar pie A otro tipo de guerrilla Pero la guerrilla realmente En la Argentina Comienza en los campos De entrenamiento en Cuba Que es la que va a venir Vía Praga O vía México O París A Argentina ¿Ustedes ven teatro? Bueno, ustedes han llegado recién Pero ustedes ven teatro acá Sí Porque se está haciendo Muy buen teatro En Mar del Plata Es excelente la cantidad De obras que hay Sí, cantidad Yo la fui a ver a Fátima Flores Y fui a ver la obra De Ricardo Darín Y Erika Rivas Escena de la vida conyugal Excelente Yo la vi con la Bertuccelli Pero ahora voy a ir a ver esta versión De Ricky Está muy buena Bueno, los dos son excelentes actores Ya el hecho de sentarte ahí En la butaca es Porque yo fui a ver esta Tu cola me suena Yo voy a ver todo Sí Yo lo llamé a Faroni Para que me mandara Para que me reservara las entradas Él es el empresario Que tuviera la gentileza Y se hizo un silencio Y me dice Pero Mirta ¿Estás segura? Usted va a ir a verlo ¿De verdad? Le digo Sí, sí Yo veo todo Y salí Me he reído tanto Pero tanto Tanto Lo peor que tiene es el título Pero la comedia Se las recomiendo Buenísima Les prometí Que se las iba a promocionar Y bueno Lo estoy haciendo Porque quiero que les vaya muy bien Son todos actores Muy meritorios Y bueno Y la verdad es que trabajan Yo he visto casi todo acá Lo de Fátima Flores es excelente Fátima Flores me gustó muchísimo Excelente, sí Leona muy buena Increíble la cantidad de personajes Que hace Fátima Flores Sí La verdad que hay que estar Ahí en un escenario sola No una mujer Es un don Es un don la imitación Es un don Ella dice que desde chica lo hacía ¿Es cierto que ha dejado De imitar a la presidenta? Sí, sí, sí Pero por unos días nada más Lo que hace en una parte del show Yo no se lo sugerí Por ahí dijeron en un programa Que yo Nada, nada que ver Ella me lo comentó Este que hace Las relaciones públicas de Fátima Alejandro Verote Y dije me parece muy atinado Que lo deje Estos días Le está yendo muy bien No es la primera vez que lo deja Le está yendo muy bien Le está yendo muy bien Sí, sí Después vi por segunda vez Los dos sinvergüenzas ¿Cómo se llaman? Dos pícaros Dos pícaros sinvergüenzas Ahí están Los pícaros sinvergüenzas Que están maravillosos los dos Tanto Suar como Francheta Muy recomendada esa Todavía no la vi La tengo ahí Esos están encabezando Y tienen colas De gente impresionante Hay muy buenos espectáculos Y después vi extravaganza Que es No se puede dejar de ver Acá Dicen que es Como el Cirque du Soleil Sí, fantástico De Latinoamérica Todo eso en un estadio En el polideportivo Tres mil Cuatro mil personas Impresionante ¿Están trabajando bien las obras? Sí Sí Algunas muy bien Y otras Regular Como siempre Las que tienen calidad Hay tanto para ver Hay muchísimo para ver Yo iría todas las noches Al teatro Me encanta Y como aquí trabajo Nada más que sábados y domingos Me puedo acostar más tarde Yo soy noche A mí me gusta la noche Yo si fuera hombre Me irían los pirimundines Me encanta Me encanta ver bailar Me encanta el tango Me encanta Esos clubes Característicos nuestros Donde se baila tango Museos iglesias Museos iglesias Como el mito del rey Juan Carlos de España Que dicen que se ponía el casco Y iba en moto Justamente para que no lo reconocieran Con el casco Hacer la recorrida Que Mirta quería hacer ¿Cuántos cargos le están haciendo? Afrasó alante Le salió mal Afrasó alante Un beso querida Divino Me he reído tanto Yo conocía el texto Pero ella vino Lo grabó acá Curiosamente Lo grabó acá en este hotel En una suite de este hotel Y yo vivo acá Bueno En el piso 15 estoy No me llamen No me llamen Porque no voy a estar Y vino Entonces me dijo Te voy a recitar Y yo estaba desayunando Y se sentó Me dijo Todo el parlamento Digo Ay Juana Divertidísimo Pero después cuando lo vi Me pareció Mucho más gracioso Muy bueno Yo lo había intentado Muy gracioso Muy gracioso Sí Están dando contáneos Bueno Ese día había venido De Punta del Est No Había venido de Santiago De Chile De Santiago Fue a Montevideo A Punta del Este Después fue a José Ignacio Que tenía un comercial De un agua Que hace ya siempre Del agua Después de José Ignacio Fue a Buenos Aires Buenos Aires vino en auto Porque no salían los aviones Mar del Plata Mar del Plata Buenos Aires Y Santiago de Chile Todo en 24 horas No para Sí Bueno Pero está viviendo en Chile ahora ¿A quién saldrá? Los genes Los genes mandan Decime Rocío Marengua Vos te han hecho Rocío Te lo dije mal Te han hecho fama De ser una mujer Come hombres ¿Es verdad eso? No Todo lo contrario Todo lo contrario ¿Qué es todo lo contrario? Es que trabajo tanto Y soy tan adicta A mi trabajo A ser independiente Que al final No tengo mucho tiempo Para los hombres ¿Vos estás No aspiras a ser candidato Por el intendente? Y entonces en mi programa Dijo que a él le gustaría Ser intendente de Bahía Blanca Entonces yo le dije Que otro candidato posible A intendente Es Damaso Larraburu Que también yo lo conozco Hace muchos años Es amigo de la familia Y bueno Y ahí surgió Ex diputado ¿no? Ex diputado Sí Ex diputado nacional ¿Damaso? Sí fue diputado ¿Caudillo Poscuriano? Larraburu Sí, claro Sí Damaso trabaja mucho En Bahía Blanca Hace muchos años Por la gente Es un buen amigo Lo quieren mucho Así que bueno Yo le dije bueno Y Budasi me dijo ¿Te gustaría estar En el Frente para la Victoria Con nosotros? Sí, le digo bueno Pero Damaso también En el Frente Renovador En su momento También lo habíamos charlado Para estar con él Trabajando en Bahía Para hacer cosas Por la gente Y bueno Y ahí surgió En varios medios Que levantaron Rocío Marengo Entre Budasi Y Damaso Yo valoro a los dos El laburo que hacen Es bueno Budasi lo está haciendo Muy bien en Arba Pero Damaso También está haciendo Cosas muy buenas ¿Estás una amistada Con Jessica Sirio Y Martínez Aurralde? No una amistada Tal vez no me gustan Ciertas cosas Distanciada, ¿no? Sí, tampoco fui amiga ¿Qué no te gusta? No me gusta No sé Como ciudadana Saber que alquilar Una casa tan cara En Pinamar No me gusta No me gustan Cosas como Ellos se manejan Tal vez me gustaría Un político Un poquito más austero Alquilar una casa cara Muy cara En Pinamar No sabía Averigué exacto Todo Con la inmobiliaria Incluida El porcentaje 400 mil pesos La televisión mata Querido Ojo Serían 400 mil pesos ¿Cuánto me dijiste? 400 mil pesos ¿En cuánto tiempo? Y la temporada Hablan de alquilado Pero es una barbaridad Porque esas casas Se consiguen por mucho menos Es como que ¿Diarios? ¿Me decís diarios? Otra vez decime No, no, no 400 mil pesos Ah, 400 mil ¿Cuánto tiempo? Una locura Una locura Linda casa Pero yo que conozco De valores Porque tuve que alquilar Esta temporada también Son otros valores Que se manejan Es como Unas tentaciones Como reírse También de uno Que está en la lucha Tratando Yo igual le quiero Mandar un beso Yo estuve parando En el Alvar Building Club Ahora lo querés arreglar En el Alvar Building Club La verdad que lo pasé bárbaro Política ¿Vos te gusta la política? Sí, me encanta ¿Te ves haciendo política? No sé si haciendo política Pero si haciendo cosas Por mi ciudad Yo siento que estoy Como en deuda Con gente Que a mí me dio mucho Con mi club Sociedad Esportiva Que yo jugué al hockey Toda la vida Yo jugué en el seleccionado De Bahía Blanca Entonces me gustaría Hacer algo Sí, por Bahía Por la adolescencia Por los chicos jóvenes Que no sé Luciana Aymar ¿Te gusta? Sí ¿Te gustaba? Ya no juega, ¿no? Sí, Luciana Qué maravilla En la Aymar, ¿eh? Terrible Un orgullo Un orgullo total Gracias, querida Y Magui también Que estuve en Pinamar Hace poquito ¿Y qué te pasó con Messi? ¿Amenazó que te iba a hacer un juicio? No, yo cuento una anécdota Porque viste que yo cuento las cosas Pero sin decir nombre ¿Qué dijiste? Porque no tengo a filtra Pero tengo código Dice, ojo Sí, sí Las anécdotas Nos ponen los nombres Y te cuentan todo ¿Cómo dijiste? No tengo filtro No tengo filtro Pero tengo código Muy bien Sí Así que yo conté una anécdota Así al pasar En una radio de Flavio Azaro Y bueno Y bueno, asociaron que era Messi La verdad que yo en ningún momento lo nombré Hablaste de un jugador De un jugador Y de una fiesta que me habían invitado Pero muy al pasar En un contexto Estábamos todos muy divertidos ¿Pero no diste nombres? No, no No, no ¿Fuiste botinera en algún momento? Sí, sí 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 Pero como soy tan independiente Y ellos tienen un laburo Que a veces tienen que viajar mucho No soy compatible con un jugador de fútbol ¿Tenés ganas de casarte, Rocío? ¿O no? Sí, obviamente en algún momento ¿Tener chicos? Sí, en algún momento ¿Ser mamá? Sí, en algún momento ¿Y a vos, Sofí? ¿Ser mamá? Está más cerca que yo Ella ya tiene un novio A mí me gustaría mucho casarme Sí Y ser madre, sí 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 Aparte quiero muchos hijos Así que tendría como que empezar ahora Pero me gusta la familia numerosa Sí Me gustaría por ahí tener cuatro ¿No te propuso tu novio casamiento? ¿No te propuso? No, pero estoy de novia hace poquito ¿Es muy reciente? ¿Cuánto haces? Estoy de hace cinco meses de novia Muy reciente Muy poco No sé, yo en cinco meses me casé Igual yo conozco muchas historias Sí Yo no conocí a Daniel en Navidad Porque se filmaba en esa época Los días de Navidad Yo hacía una película que se llamaba Cinco besos Y él fue a visitar al director Que se llamaba Luis Aslaski Que era muy amigo de él Y fue a tomar una copa Un gran director Por Navidad justamente Y ahí me conoce Y ahí se enamoró De entrada Así que eso fue en diciembre Me comprometí Porque uno se comprometía Antes El anillo y todo El 23 de febrero Que es el día de mi cumpleaños Y me casé un 18 de mayo Mirá Así que A mí me encantan esas historias A mí me encantan esas historias Que están así pocos meses Y bueno Que hacemos unos A mí me gusta mucho eso Aparte bueno Más ahora que uno grande ¿No? A veces romances largos En noviazgos largos Duran muy poco el casado A veces hay que Dejarse llevar por el corazón Y te enamoras Cuando se da Se da ¿O no? Así es Jorge Asís ha sido un depredador No Un depredador Un depredador Un depredador Un depredador Ustedes dos fueron embajadores En Portugal, ¿no? En Portugal, sí Yo fui del 92 al 93 Porque me vine para la campaña De ese año, del 93 Y Jorge fue después Yo fui después Porque yo estoy escribiendo La biografía del Tata Jofre Y yo sigo ¿Es verdad eso? ¿O está haciendo un chiste? Yo ya no sé Cuando habla en serio Él siempre me lo dice Nos hace muchos años Que nos conocimos Es muy amiguero Sos muy amiguero, ¿no? Jorge Tenés buenos amigos Sí Soy amigo de todos los Jofres Yo soy un iniciado En Jofrología Los conozco a todos Y no, sí Fuimos los dos embajadores Él estuvo embajador En Panamá también Pero somos amigos de antes De la etapa política Así es ¿Y vos? ¿Quién te gustaría Que fuera presidente De nuestro país? ¿Alguno debés tener Alguna cantidad? Le soy muy sincero Cuando yo hago periodismo Soy absolutamente profesional Absolutamente profesional ¿Por qué ningún periodista dice? No, ¿por qué no? Nunca Porque uno Yo sinceramente soy objetivo Voy por la información Los tres que están en primera fila Y los cuatro Que lo incluyo a De La Sota Tengo una excelente relación con ellos Y cualquiera de ellos Y cualquiera de ellos ¿Cómo marca De La Sota? Marca uno dice en televisión ¿Cómo se perfila? Bueno, está Es el cuarto Es el cuarto hombre Y me parece que no Está Está con una distancia Bastante considerable De los otros tres ¿No? Cualquiera de los tres Para la Argentina Sería muchísimo mejor Y qué es lo que tienen en común Los tres Ninguno tiene ese verso adquirido De creer que para ser política Hay que tener permanentemente un enemigo No es la política a partir de la destrucción de otros Es un elemento de consenso Que tienen los tres Es un adversario Pero no es un enemigo Va a haber un cambio de clima Yo sinceramente me parece Que cualquiera de los Mirá que no son estadistas No son Qué sé yo Los grandes estadistas Que uno No es François Mitterrand No es Perón Pero son Muchachos Sensatos Serios Y que no están En este Del crecimiento A través del conflicto Y sinceramente En este momento De la Argentina Donde me parece Que lo que hay que hacer Es dar confianza Yo suelo decir Que el cuento Del inversor extranjero Es una chicana Acá Los muchachos No tienen que Atraer inversiones extranjeras Tienen que atraer Que la gente Que tiene 15 20 lucas De canuto Las ponga en algo ¿Por qué va a venir Alguien de afuera A ponerte un peso Cuando vos la tenés ahí Enterrada Tenés miedo Que te la pague Un poco más escéptica Que la de Jorge Respecto del futuro Sea cual fuese El presidente Que nos toque Me parece Que van a encontrar Una casa rosada Con muchos elementos De suma de poder ¿No? Que es lo que han construido Desde el kirchnerismo En estos 10, 12 años Entonces van a encontrar Una casa rosada Llena de artillería Para poder hacer Esta suma Del poder absoluto Que hemos tenido Durante años Minando los valores republicanos Entonces yo me pregunto Si alguno de estos candidatos Que puede llegar a ser presidente Va a correrse De las facultades delegadas Va a cambiar Esta falta de visión Débora, no son tan escéptica Van a encontrar un desastre Van a encontrar Un desastre Arriba En el medio Y abajo Campo minado Pero van a encontrar Muchos elementos También de poder ¿No? Que ha dejado el kirchnerismo Para el presidente Tenemos una presidencia Muy fuerte Con muchos elementos De presión política Que no son solamente Una lógica Yo pensaba el otro día Nos hemos ido acostumbrando A todo Porque si alguien Nos hubiera dicho Que no iban a haber Reuniones de gabinete Que eran indispensables Para los gobiernos La reunión de gabinete ¿Eh? Conciliar todo Encontrar sus ministros Y demás Bueno De entrada dijeron que no Y nos hemos ido acostumbrando A todo ese tipo de cosas A tener una cosa tan cerrada Tan hermética Un gobierno que Comunica lo que quieren Que no Yo no sé la presidencia Yo si fuera la presidenta Yo si fuera presidenta Yo visitaría Los barrios pobres Los hospitales Los asilos Las villas A ver Que necesidades tienen Y menos números Yo es muy engorroso Lo de los números Demasiado ¿No les parece a ustedes? Pero ella no es así Ella creo que Por eso digo Si yo fuera presidenta Yo creo que tiene una mujer Con un profundo resentimiento No quiere saber nada con eso Ella quiere que se la considere De otra manera A ella no le gusta Que le recuerden Donde nació Y siempre es bueno saber Donde uno nació Y decirlo además Todo lo que luce Lleva A A una personalidad Que no es Lo que yo he dicho Perdón No es demagogia Porque yo no busco votos Ni nada que se le parezca Es una manera Es un sentir Es un sentimiento Es un sentimiento El gran tema ¿Por qué no hay reuniones de gabinete? Porque se le teme al periodismo Sí Porque hubo un momento En que se banalizaron Las reuniones de gabinete Estaban las reuniones de gabinete Y de pronto Los militos Estaban pasando información Porque estaba una pelea Uno contra otro Y demás Ya voy Ya voy Lo vi Lo vi Era un tiránico No hay reunión de gabinete Y acá nadie habla con periodistas Estaban los periodistas No, no Es la personalidad de la presidenta Y vos sabés Que el maltrato Que ejerce la presidenta Sobre sus dependientes Y eso es cobardía Porque el pobre dependiente No puede decirle nada Por miedo A la persecución A la pérdida del trabajo Y ella es una Y ella maltrata a la gente Esto Esto Lo escuchás diariamente En la Casa de Gobierno En Olivos Gente que huye de ahí Nos hemos acostumbrado A todo eso ¿Eh? Nos hemos acostumbrado A todo eso Yo cuando digo ya voy Ya voy Porque me ponen el letrero Que tengo que ir a una pausa Y en el brindis Degustaremos el espumante Extra Brut También de bodega privada Para un momento especial Un espumante único Bodega privada Extra Brut Probar para creer Un brindis señores Ay Espera ¿Pues antes lo tomaste? No, no, no Yo tengo Gracias Mirta Por arriba Porque no llegamos Por arriba Por ustedes Compañido Compañido ¿Me cuida si me pasa algo? Por nuestro país Chicos Por nuestra Argentina Por nuestra Argentina Sofía Muchas gracias por haber venido No, yo por una Argentina mejor Ojalá Por nuestro gran país Para mejor el futuro Va a venir una Argentina mejor Falta poco Hay que votar el cambio Vamos a una pausa Jorge Tienes mucha razón Con esto Se están tapando Otros temas Escuchen chicos Intentan que nos olvidemos De Vudú Y tantos otros temas Juan de Chivilcoy Sofía Leí un tuit tuyo Muy enojada Con los motociclistas ¿Por qué? Y vende Mar del Plata Porque manejan en las avenidas A contramano Y constantemente uno Yo que vengo en auto Tengo que estar esquivándolos Y es un peligro Y lo veo constantemente En todas las avenidas No solamente en la ciudad de Buenos Aires Sino también Yo me manejo mucho Por la zona de Martínez Por San Isidro Y veo mucho que Y los policías Pasan por al lado Y no he visto Que han hecho nada Ni han tomado ningún tipo de medida Entonces Por eso te diré a esta persona ¿Dónde lo dijiste? Lo puse en Twitter Antes de allá Sí, porque como tres matoqueros Tuve que esquivarlos yo Que venían a contramano Y grosísimo Está lleno de motos En la avenida En la Argentina Motos por todos lados Sí, está lleno de Joffrey ¿Cree que la frase Que parezca un accidente Debe sustituirse Por que parezca un suicidio? Alicia Mensaje de Twitter ¿Es bueno esto? Conténtame Sí, sí Coincido Bueno ¿Hasta qué hora dura Este programa, chico? Está buenísimo Que no te endermines A mí me contratan por dos horas ¿Cuánto te endermines? Ahora sextas no hay No te pagan más Y ahora te quedás más tiempo Porque vas a estar más tiempo Acá en Mar del Plata Hasta el 22 A pedido del público ¿Cómo se decía? A pedido del público A pedido del canal Y de, bueno Y de Canal 13 Y de Endemol Y de Nacho Y de Kuehler Y mío también Yo quería quedarme A vos te encanta A mí te trabaja Viene por 10 días Sí, me gusta ¿Te puedo dedicar este libro a Nacho? ¿Cómo no? Ah, bueno ¿Cómo no? ¿Tenés este? Sí, sí, sí Tengo un marcador acá Bueno, voy a una pausa Mira que yo me levanto temprano mañana Tengo un programa bravísimo mañana Este fue una maravilla Yo no sé cómo lo han pasado ustedes Yo lo pasé Increíble Estoy para empezar Lo debo ¿Se quedan ustedes O no se vuelven hoy? No, mañana Mañana ¿Todos vos también? Sí, sí, sí Mañana ¿Vos también? Yo me vuelvo a Pinamar Ahora a la noche Y ya el lunes Me vuelvo a Buenos Aires ¿Estás solita ese corazoncito? ¿Cómo anda? Sí, sí ¿Siempre hay algo? Algo siempre hay Pero me ha traído mucha suerte Ustedes en el trabajo Perdón Te estoy diciendo bien Rocío Rocío, vos tenés que casarte Rocío Tuviste un señor que se iba a caer Dijiste que te casaba Ya ahí Te casabas No llegué a acuerdo Me quería alejar de mi trabajo Eso es terrible No llegué a acuerdo Así que lo dejé ir Te conocen artista Y después no quieren que seas artista Así que bueno Ahora estoy viendo A ver qué hay Pero también detengo Pero bueno Vamos a una pausa Y volvemos enseguida Señores Ya estamos de vuelta Ya estamos de vuelta Ya no hay que estaré Entre el canto Ya llegó Nuevamente está Y llanto fuerte llegó La alegría Y ya llegó No hay que cambiar de tema ¿Querés mostrar tu vestido? Dale, por favor Pasámoslo y le paso Gracias Ay, qué bonito que es ¿De quién es? Un vestido de Javier Zayach Ah Qué belleza Argentino Sí, que vive en la mitad argentina En la mitad Paraguay Sí, sabía Con este vestido Lindísimo Y hace mucha ropa negra Qué bonito ese vestido Y le quiero mandar un beso grande A Leo Paparella Que me hicieron las manos Y los pies Porque yo siempre que vengo acá Buena parte Que soy coqueta Y depilación Depilación también No, no Eso no Eso no Manos y pies No, manos y pies Queremos mostrar tu vestido Sí Yo tengo que dar una bolita Ah, bueno Tienes que dar la vuelta Bueno Y ahí de aquel lado Podría haber sido Y lo es todo de Cariló En el nuevo espacio Cariló De Collection Y mirá que linda la pollerita Divina Y aprovecho para lembrar Que tengo una empresa Que ahora ¿Para dónde pasó? ¿Por acá? Tengo una empresa de secadores Planchitas y bucleadoras de pelo Se llaman Rocío Marengo Así que donde las vean Confíen en mí Porque son buenas Y son económicos Completo Lo hizo ¿Debora? Y agradezco Porque cuando uno viene a la revierta Todos quieren estar Los diseñadores Pero vos fuiste a algún lugar especial Hacerte la ropa Claudia Arce Dijo que quiero estar en lo de Mirta Yo tuve la información Entonces lo muestro Porque Claudia va a querer Es un vestido precioso Y tiene una espalda Tiene una espalda lindísima Qué bonito Precioso Muy bien Claudia Te felicito querida Un vestido precioso de Claudia Arce También aprovecho Para los chicos de acá De Mar del Plata De Leo Paparella Para Carlos Que me atendieron rapidísimo Antes de venir A las joyas de Bartolomé Y a las chicas de 6.2 Estudio Que me maquillaron divinas Ah, querés que pensé decir 6.7.8 ¿Ustedes quieren mostrar la ropa, señor? Oh, bueno, bueno Tus aros divinos La calcita Divinos, divinos Bueno, señores Cada uno tiene su reloj feroz Sí, divinos Chiqui Ahí lo tenemos Muchas gracias Este para el señor Jorge Así es Para vos, Jorgito Divino Mirá qué lindo el que te tocó Por qué lindo Precioso Bueno, qué lindos gemelos tenés Te los vi también Señores, muchas gracias Gracias, Tapa No, gracias, gracias Gracias a vos Muchas gracias Rocío Eso es una amorosa Y te deseo toda la suerte del mundo Gracias Porque te lo mereces Le quiero mandar un besito A la familia Montes Que fue la familia que apostó a mí Confió a Rocío de verano El programa que hice acá en la temporada Y ahora me voy de vacaciones Así que tampoco me llamen Que como mixta no voy a estar Muy bien ¿Cómo se llama eso que hacen ahora? Que viste que la gente reproduce todo lo que uno dice Dabsmash 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 Ambar hizo uno Ambar hizo uno muy divertido De mí han hecho varios Muchas gracias Muchas gracias Un placer estar acá, Chiqui Me encanta, Viní Gracias Señores, no se ponen No discutan Porque, señores La vida es corta Y vale la pena ser vivida Y recuerden Lo que no es Puedes llegar a ser como te ven Te tratan Si te ven mal Te maltratan Mañana van a estar con nosotros Luis Majul Barbie Vélez Pueden aplaudir si quieren Javier Faroni Fernando Vente El doctor Mauricio de Alessandro Y Carolina Papale Una mesa tan buena como la de hoy Es mesaza Mesaza Hasta el mes que viene, señores Los espero mañana a la una y media de la tarde Y prendete a la Chiqui Y prendete al 13 Claro que sí Muchas gracias ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.